I came Se que este juego como que ya no me causa un... Un reto ¿Pero sabéis por qué o no? Si, porque soy demasiado bueno No, porque no esta la voz de The Box Eso falta Y que te diga And I came Que ahí se... Nooo ¿Cómo se llama esas florcitas que se cae del pasto? Y las soplas y vuelan Uuuu A ver... Que cae esa diente león, parece que se llama esa hueá ¿Cómo se llama esas cosas, gente del chat? Esa hueá soy vos, cae ese diente león Oye, un diente león Uy, son amarillitas Antes de ponerse como... Como blanca Soplables, si Ah, si po No Evolucionan No, se ponen viejitas Diente de león ¿Diente de león? ¿Tú los que se echan la comida china? Mira el otro pobrecito, Sandra, dice Es super... Y si se dice, ante uno siendo Surrey Pero siendo adecino esa hueá Así que es un reto Pfff, pfff, pfff Dice, hermano Jajaja Si, brother, cuenta que a mí esta ser asesino Jajaja Bueno, no Hay alguien que no te engañan Voy Señora Mae Señora Mae Hola Mae Hola Mae Hola Mae Oiga, eh... Borro, ayer lo... Pude cortar la parte que... Si, no se buggeo Pero... Yo he notado que son como... Solo cuatro veces al mes Que puede hacer eso Ah, ya está inventando una estadística Mae Después se buggea No, de verdad, de verdad Siempre son cuatro Y ya lo después se buggea para siempre Me dejé inventar Lo que puede hacer Mae Después de hacerlo Intentar hacerlo desde... Eh... Una pestaña... ¿Cómo se llama la pestaña ese qué? Pestaña incógnita Como que varias cosas funcionan desde la pestaña incógnita Que a veces no funcionan desde la pestaña normal Mmm... Si, así tuve que sacar mi cita para manejo Ah, a veces estaba hablando de cita de un ladín... Más le vale que no ¿Qué les pasa? No sé Se dice que se va a ir a mi cita y hace una pequeña pausa de cualquier cosa puede hacer Y yo sé... A ver... ¿Con qué sale? El tóxico Ah, salir con el chino ahora Ay, me tiré cansado No lo superaba, eh... ¿Supérelo? No... no lo supére nunca ¿Cuál es el chino? Una vez le conté algo ¿Y para qué se lo conté? Además el amor de su vida Era un chino No Era un chino random Nomás que me contó Que salía por ahí No salía conmigo, me estaba echando el cuento Y ya ¿Pero en qué idioma? El chino río ¿En qué idioma? Muy buenas noches jugadores ¿Cómo les va? Bienvenidos al stream del día de hoy El stream nocturno De Dead by Day Estoy trabajado Lo que pasa es que la Mae La Mae no puede jugar con nosotros Pokémon Unite Yo le dije a la Mae que me imaginé a Blastoise Le pregunté el primer día que yo me metí a Pokémon Unite Le dije Mae, ¿Juegué Pokémon Unite? Me dijo, sí, pero ahí jugué un poquito este nivel Le dije, juego porque empecé a jugar yo Y no jugó, no jugó dos días Y yo ya estaba en un rango así Pero full Challenger Y ya no me voy a jugar con la Mae Y ahora me he dicho la culpa Sí Full culpa Yo le dije ahora Yo empecé a jugar ese juego Y ahora ya no puedo jugar Le dije, Mae, Blastoise Mae Hasta me hizo comprar ese Y ya no quiero jugar con la Mae Pero ¿Qué liga está Mae? Está príncipe Adiós Mae Me pierdo para siempre Cheeseburger ¿Cómo no vas a subir de liga? El chino tuerto El chino tuerto lo habla la Mae El chino tuerto es el amor de la Mae Me gusta conocer el chino tuerto de cerca Sheba to the moon Gente Quiero saber a la gente del chat Que se está haciendo millonaria Gracias a Sheba Sheba coin Ya fue Mae, ya no se preocupe Si quiere Podemos decir toda la Grossería Y cosas que quiere en su stream No va a tener que trabajar nunca más Mae La mantenga a usted A Tris Y a su familia si quiere Pac Somos millonarios Deja todo Nos vamos Sabi le dije que quería otro perrito Y me dijo que no Quiero otro perro ¿Quería otro perro? ¿Estás loca? Que tenga suerte Que no va a tirar jamón con virus El que tiene Pero igual De los chicos ¿Qué? El perro de la Mae Como que Pac lo borra de un guate No Pac es gigante ¿El perro pequeño? No se me invita Es que Tris se pone a llorar en la noche Porque no puede subir a la cama Mira la weá Poco independiente Y Pac se sube así Corriendo Obviamente es un gato Mae Pero Mae Un perro también se puede subir a la cama Yo clase de perro Enseñé Se puede saltar a la cama Sí, pero es que yo nunca le enseñé eso A ti Esa weá Instinto No se le enseña a nadie Esa weá Pero no tuvo ese instinto Mae Pero mejor así No se sube a los sillones Ni a la cama Ni nada Un perro Peluche Culeado Perro juguete Useless Uy, tal vez le pone pila Le gira la cosita ¿Cómo se ve? Eso que tiene en la espalda Le gira la cola Porque empieza a caminar El Zaza dice No, si Pac no es agresivo El loco tiene amenazados A todos los gatos del vecindario No, lo que se portó mal ese día Andaba de mala Andaba de mala Era un gatito bebé Yo vi así como una experiencia Y vi como que está grande Yo lo encuentro grande Pero entré a otro gato de la calle Y le gustaba tenerle grande Es la vomitora La primera vez Que viene al toque Viene al toque muchachos Ya fue Estaba mitando ahí ¿Alguno va a ver al que ve? Bien, mae Uno nos vio Uno nos vio, mae, venga Que mae Buen ninja No, 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 no Que está vomitado Guacala Uy, me dio un lagazo Guacala ¿Hay un toque, mae? Entra, mae No No hay nada Ah, me ensució ¿Qué me ensució si la basura no me tocó? Seguro tenía vomitado el ¿Ese de cuánto es? De uno Adiós, mae Aquí hay uno más Oh, por medio Por medio, por medio ¿Está la concha bústica? Oh Oh Medio terrible, diopo, güey Ah, ese la juega a esa distancia No, mae No me la va a traer Agachavita, agachavita, esconde, agachavita, esconde ¿A usted no lo ha visto? No, 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 vamos a la garita entonces Agachavito 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 Todo, mamá Chal Ahora tengo que hacer un prestigio Oh Aquí ya viene el chiste del día de Errol Amigo de la mae Bueno, no es amigo de la mae Pero es del stream de la mae ¿Y yo de ahí? Ya Hola, Soda Saluditos Men, mándale un saludo de mi primo Que es especial Se llama Kerry Y se me guía Capija Uy, esa es nueva Oh Kerry, Capija Un saludo Tengo el tótem encendido aquí, lo estoy sacando. Pobrecito Ron, madre que nace. María Blake, muchas gracias por las 193. ¿Quién estás? Me cortito bacán. No, la verdad que no me sirve sacar el tótem aquí, po. 5 y 3, ¿eh? Oh, tacón rojo, tacón rojo. Le voy a robar la concha acústica a esa que más puede venir. Se fue a ti, chascona. ¡Eso, mae! Mae, es full trabajadora. No, me la pego. Muy bien. ¡No! Me dijo, me dijo arrugado. Good job, good job. Este de aquí al toque. ¿Está al lado tu viejo chascona? No, no, estaba acá. Estamos esperando. ¿Estás cerca tu viejo chascona? Está con la chascona yo. Agachaita, agachaita, agachaita. No corre, no corre, no corre. ¿Nos lavamos la cara? Ahí ya me vio, ya me vio, me vio, me vio. ¡Eso era para suya, troll! No levanto la cara. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me soltó, me dejó. ¡Ah, no! Oh, me la esquivé. Todavía me sigue a mí. Me agarre tiempo. Me agarre en españa. Estoy muertísimo ¡Ay! Me la esperó Me la esperó Hay uno aquí que se repara solo al lado de casa Así que a alguien que se repara ¡Va! Hacia nadie en especial es el motor que estaba yo a mi izquierda Está por la concha acústica Ya pasa el que está atrás de la concha acústica Suéltelo Lo saco No, toma agüita ¿Quién se lava la carita? Nadie Ah, entonces si tiene roja igual que tiene la per No, no, yo me voy a lavar la carita Yo me voy a lavar la carita Ah, gracias No, no se puede, no se puede Verá Uy, me votó Nos votó a dos No, la primera vez no Estamos, estamos todos los que tienen, mira Ahora, la haganse ahora ¡Esa vas a ahí, chascona! ¿Quién está en el piso? ¡Yo! Estamos todos en el piso Me está buscando, me está buscando No me encuentra la cerota A ver si se hago la chascona ¿Va por la chascona? ¿Va por la chascona? ¿Te te manchugá? No, va para el chub Va por mi conchada Hermano, no me tome Déjame el piso Ay, la piso No me gusta ¿De ese piso que tiene? Aunque uno esté lavar la carita ¿Esta fue el piso? Es como si te pegaron un guate ¿Ves? Me viene siguiendo a mí. ¿Qué le pasa a esta madre? Yo tenía fiel. Estoy casi fiesta. Ya, ella me vomitó. Asquerosa. ¿Tiene que pasar el tesoro? No puede, posible de la araña. ¡Lo punto! Me lavará que la broma. No, la choscura me robó. La vas a ganar, no es un punto tan centro. Ningún punto central que lo voy a intentar recuperar. Ay, ya me pegó. Bueno, May. Pero hágale tiempo, May. Dígale todo lo que piensa, May. De madre, perdida, puñalada, que soy un monocólico. Esa es la mejor ahí hasta el final. Hay uno detrás de la concha, acuesta, que está como la mitad. ¿Hacia dónde fue, May? ¿Hacia dónde fue? No sé. Sólo, Chú, ustedes que están cochinos podrían recorrer... O sea, ya, Chú, va. Me la da la garita. Yo te limpiecita. Me vio, no me la contés. Uy, falló, manchalora. Ojo, empiezan a golpear. Vaya, hágale tiempo. Un poquitito. Vaya, le hice tiempo. Se dio la vuelta al toque. Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó. Fue a tomar agüita seguramente, ¿eh? Vaya, May. May, repare aquí. Con respecto al empeño. Toma agüita, May. Te va en cuidado. Toma agüita. Ella. Conchada, lora me vio. Por aquí yo había dejado uno terminando así. Sí, más, ese no, ese no, ese no, ese no. No lo termine, no. Porque está muy en la esquina. Entonces tenemos que dejarle 100 propuestos del mapa. ¿Y el que estaba haciendo antes? Acá, venga, venga, venga. Conchada, lora me morí. Entonces le reparamos a este y después le quedan los dos extremos más disponibles. ¿Se da cuenta, no? Y así lo será más fácil. Alguien nos lleva una vida fácil. ¿Chacona está reparando uno? Eh, donde mataron al chupacán está reparando yo. Bueno, adivine qué pasó. May, si la escuchamos, agachadita se convierte en pasto nomás. May, aquí está el Iesser viniendo a hacer los pasos conmigo, dice. ¿El Nika? Sí. El Iesser. Viene, May. Anda, se acaba de hacer. Viene, May, con huevos. No, no, no. Me suelte. Oh. No. Llévesela, llévesela. Llévesela, llévesela. Llévesela, vuelve a pegar los matados. Oh, me mató con esas cochinadas. ¿Se termina este, eh? Un cuartito, yo también termino. May, me va a colgar a la pasita. ¡Uy! Coordination. Déjame ver si no tiene miedo. Va para esa puerta y va por ti. ¿Me puede usted, May? Viene conmigo, ¿no? Ahí tiene que lavarse la carita. Tú quieres un E.P. May, hay una puerta atrás. Toma, agüita. Véngase para acá. Va de vuelta, va de vuelta. Va de vuelta, va la puerta, va la puerta. May, no hizo la escotilla. Va de vuelta, va la puerta. La asesina, cuidado. A ver si no tiene que escapa la muerte o no. Viene para healer. Los dos ten que ir, está no pagado por si acaso. May, viene hacia acá. De rato la puerta. Agáchese, May. No. May, que se esconde. Está conmigo. No veo dónde están las puertas. Uy, uy, uy. ¿Alguien sabe dónde hay una escotilla para irme por ahí? Ya vio, no sale. Puedo ir la puerta. O debió salir, debió salir. May, es cerca donde estábamos trabajando antes cuando la vi yo. ¿La puerta? Hay una. ¿Me está siguiendo? ¿Qué? Una puerta, pues, May. Una. Una escotilla, sí, solo hay una. Voy hacia la puerta donde estaba cerca, May. Dale, dale, dale. Estoy abriendo. Dos. Espérate, espérate, espérate. No, pero es que lleva al asesino. Tres. Mira. Y grité. Va para allá. Va para allá, va para allá. Voy a estar en un palo. Está con el soda, May. May, tengo que apurarme. Si no, me voy para el cielo. Estoy en un palo. Estoy en un palo. ¡Pale, pale, 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 pale! Ah, no, no, me toma, no me toma. Me toma, me toma. Va, me toma, va. ¡Sale! ¡Chacurá, salió, salió al toque! ¡Sale 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 al toque! ¡Córe, chacurá! ¡Eso, eso, eso! May, ¿sale usted? No, May, me estoy curando. May, May. Ah, May. May, estamos en la salida. May, le salvé la vida a la otra. May, no tiene nadie que para muerte. Se come un hit y corre en la salida. ¿Era Sally? Se va ante en la salida. May, tiene una salida al frente y la otra. Allá, se llama, allá, derecha, sí, ya. Sí, pero... La otra está ahí, pero no está abierta. No está abierta. La podría abrir. A su derecha está una. May, es que si trollea aquí... All Dangerous. Sí. Estaba en la presión. ¿Dónde? Calle, sí. De nada más, eh. ¿De qué? No hizo nada. ¿Cómo que no? Salvé a nuestra compañera que está en aprietos. Gracias. El licente 1, gente. No quería decir nada. Porque esta jugada corresponde a un jugador de esta categoría, de este rango. A casa, platita. ¿Era plata? Era plata, uno. ¿Qué onda con Chivas que se hubiera desquiciado? No sé, hermano. Me estoy forrando. Estoy vuelto loco. Estoy vuelto loco. Ya nadie, de hecho... Con lo que me forré, ya nadie más del chat tiene que trabajar, gente. Yo lo mantengo todo. No se preocupen. Gracias, María. Voy a encontrar por cien estriditas. Dejen sus trabajos. Oye, me baitearon con mi notebook. Me dijeron que me iba a llegar hoy día. Y me lo cambiaron para mañana. Yo me voy a dormir a siesta. Le avisé al conserje que si venían... Es el ritmo. Ya fue bien. Me baitearon. Me baitearon. Un color cortito ahí. Uh... Cortito. Diché, es un marzo. ¿Qué tiene que ir a venderte al trial, no? Para mandarte. ¿Cara broma? Ok. vamos a preguntar primero y después vamos a pensar en una parcela parcela para las fondas que ya pasaron ya pero siempre se puede hacer una fonda llegó a 0.34 esta wea le puedo meter el short de mi vida no no en la mesa en el cielo ya lo que pasa es que lo que dice uno de los dichos no comprar en máximos históricos bueno que no es máximo histórico todavía pero bueno está en su segundo mejor momento de la vida y no ir en contra de la corriente no apostar en contra de la tendencia cuando la guay va subiendo tres días es prácticamente un suicidio metámosle un short 10 dólares por 50 y luego no necesita bajar tanto necesita bajar así de su top donde está que empieza un día y salirse yo no voy a eso gente estoy próximo a aparecer en los pandora pandora papers ya fue de los millonarios que para ese inglés se me ha donado por esas 50 estrellitas señor valentino rego gracias por 50 estrellitas también a cuál le va a meter ahora profe no le meto más de criptomonedas ya yo yo ya metí mi capital destinado a criptos ahora solo esperar ganancias cada uno sabe cuánto arriesga de hecho el ideal debería ser que ustedes invirtieran por lo menos un 10 por ciento de lo que reciben como ingresos mensuales sería lo ideal que por lo menos que alguien se le salió ya este tengo malas noticias ahora chas, ahora se le salió a ver voy a seguir a otro no, no puedo a ver la madre no, no puedo no, no puedo me salió o la vamos a jugar no me salí no me... ajá, ¿le encontró partida? sí, pues lo había encontrado ¿y quién es el chupiña? eh, ¿para atrás, Chua? ajá, ajá ¿por qué estás con chupiña aquí? ¿chupiña? ajá, ajá estás con un desconocido ¿quién sigue? chascona venga con chile, ¿escapé de la TAM? ¿tú o yo? no, yo no escapo de la TAM porque le tengo cariño a mi chile a mi chilito segundo país segundo mejor país de la TAM ¿cuál era el primero? Uruguay Uruguay, ¿verdad? y tercero está la Mae, vos ahí te andas a cerrucharnos al piso ajá, ajá pero al menos estamos en top 3, Mae let's go no, no sé venga a subir al carro la victoria aquí, Mae cállese, Mae después de que me trató mal a mi país ¿cuándo? solamente dije que el área de salud era mala buenísima, Mae, no violar ¿le mando un video a un ministro que dice que tenemos la mejor salud de la vía láctea? no la vía láctea ahí ustedes tienen mucha diferencia digamos si un pobre es enferma, adiós ¿qué crees que esto? yo ¿qué crees que esto Mae? la Mae, la... habló un día con Patricio parece sí, a ver si habló un día con Patricio no a ver si le habló un día con Patricio Patricio le metió ideas medio raras o sea, se demora un poco pero no es que lo es que lo mandó a su suerte la salud va a los más pobres hay casos particulares donde tal vez el hospital no es lo más lindo pero no es como... hay gente que se muere en la sala de espera bueno, también es cierto pero no todos, Mae pero un poco, Mae lo que pasa es que están buenas que están llenos en el hospital y que todos quieren verse todo o sea, cuando un pequeño refrío y van al hospital ahí a gastar tiempo la gente en realidad murió porque está muriendo esos son los culpables por eso yo cuando me enfermo no voy al hospital me aguanto ahí si muero, muero, ya fue ah, bueno la otra vez parece que le conté a la mae que empezaba me llamo un tipo del... ah, no, yo llamo al banco para ver una cuestión para evitar una tarjeta y... y el tipo me aprovecha y me empieza a decir oye, aprovechando el mes del cáncer usted sabe que... bla, bla, bla me va a tratar de meter un seguro una hueá, no sé qué cosa y ya y luego me dice antes de que termine porque a mí me gusta no me gusta ser descortés con la gente que ofrece sus servicios así como decir ah, que no te va no me interesa pero como tampoco me gusta me pierdan tiempo explicándome porque de repente se largan dos minutos dándote una explicación de lo que se trata y tú ya sabés que decir que no y yo no quiero contratar un seguro contra el cáncer porque si me da cáncer hermano, ya fue voy a morir ya fue, no hay vuelta atrás o es como cuando te preguntan te llaman de los cementerios y te dicen ¿quieres tener un plan? hermano, voy a estar muerto ¿qué te pasa? ¿por qué me importa esa hueá? si me muero, me muero acá y después ya me desvaneceré con el tiempo y le digo al tipo no, porque en realidad yo no soy de las personas que se preocupan mucho por las enfermedades si yo me enfermo yo me dejo llevar yo no lucho por sobrevivir entonces si yo me enfermo yo muero y el loco estoy acá sorprendido y me dice ¿pero cómo? no, al médico no, si yo muero es porque o sea, si me enfermo es porque llego mi momento ya te llego así que no se preocupe no quiero el tema el loco te llego como no me puede decir nada mamá la otra vez fue al banco también porque una de las ejecutivas me ayudó una ejecutiva nueva que llego me ayudó para no tener que ir más al banco todos los meses a retirar la plata de Facebook que tenía que ir todos los meses al banco ¿se acuerdan que les conté? bueno, la chica me ofreció o sea, así como de talla como de medio chiste como hablando y le gustó y le tiramos la talla y hasta hasta que la fui a ver y me dijo ya, pero contraten a meter alguna inversión con el banco por la paletía de mesa así como la buena onda yo le dije ya, igual puede ser y nos pusimos a ver y yo le dije muchas veces no me tienen que ver en nada me dice no sé si les conté el otro día me decía que poniendo una inversión así como de 15 palos en el banco a invertir como en 3 meses te generaba 80 lucas y me dice esto igual es bueno y yo lo quedo mirando este es loca te voy a arriesgar 15 millones para ganar 80 lucas en 3 meses no rinde pero para nada para eso pagar así 15 palos te tiras toda chiva coin pero deja presentarte mira de esta manera todo mi código me puse 500 dólares mira es que esos 15 millones dile al loco que le vaya a dar esa rentabilidad pero no lo metáis ahí mételo acá si malísimo malísimo y me decía no esto es una de las más altas rentabilidad 0,018 anual ah que tan bien te bloquea la cabeza cero word la wea no te cerraba cual de todo debería ser el 1 si empezó el token tiene arruinada ¿por qué le están cortando la cabeza? ¿el loco nos está avisando que es él? o me pusimos a correr desde allá no si empezó el token volar el 1 loco poco va a moverse rápido alto que verdad te muestro me está buscando ¿el no? tiene inmortal tiene inmortal ¿qué es eso? eh ¿sabe cuándo le están sacando los totem? ay no o sea que tiene una basura prendida ay no sé dónde quedó el vuelo lo veo atrás de tu atrás tuyo lo vi ya si la activo este loco no era no, 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 no no, no, no no, no, no vamos a reparar toque al centro oh my god en mi cara le pasó eso no hace ruido 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 mae tiene un palet mae tiene un palet no tiene manitas debe tener un totem tiene la ruina encendida estamos encendidos quedate con nosotros está jodido se fue hacia mi izquierda hay uno que está caminando uy aquí está el totem encendido agachadito pero está por aquí ese mae ah mae tiene inmortal tenga cuidado que la va a ver mae está sacando el totem ¿qué es eso? que la va a ver cuando esté sacando el totem mae tiene que venir no, la mae está ocupadísima oye yo mae saque el totem saque el totem yo yo saque el totem ok lo escucho pero no lo veo no, no ya voy a terminar ahí voy ¿es verdad eso de que si se saca de la ruina se transfiere a otro totem? sí de hecho sí ay no mae saque ahora agilera venga aquí, aquí mira toquetear un poquito un poquito una tocadita por favor uy que sabroso uy que rico venga, venga, venga toque, toque una tetita uy que rico toma esa uuuh jajajaja mi tío uh oh a ver quiero chacatear acá esa chica voy a sacar el chocan chacatear acá no te moriré todavía ya fui ya fui ya fui va a hacer el tiempo tenk esa chica ya fui coro chocas se transfiere el totem hay uno arriba yo se sigue conmigo no, tú se me apita ¿te galeo? ¿te galeo? ¿te galeo? ¿te galeo? ¿dónde mimo? ¿quí? hermano, no me hagáis esto aquí morí va directo contártelo pero aquí me mataron la última vez ¿dónde paran de mí? va Fium no, los que están juntos maje ah no viene alguien ¿no te van a ir la pasada? maje stunner ¿eh? ¿a dónde iba? está cerca mío lo que hice lo que hice la trolley full ¡ay! ¡ay! ¡se lo comiste igual! ¡se lo comiste igual! me dejo, me dejo, me dejo, me dejo estoy en casa chica imagino yo solo uff pero ¿cómo va a ir tu otra persona? maje no puedo escuchar no lo escuché no lo escuché no lo escuché ya tiene eso que cuando va el 70% de un motor maje no se escucha ese motor ya está listo ahí va ahí va corriendo lo saco mal, tiro va corriendo me corra va de vuelta va de vuelta va de vuelta cuidado va de vuelta va de vuelta va de vuelta me me corra voy a buscar la ruen que podría estar arriba es la hora es la hora no llego para que lo repares no no me sigue está conmigo me muero me muero le reparo aquí estoy agandando un totem para que venga ya fue ahí ya saco el totem de arriba del segundo piso me voy me voy para el gulag me voy para el gulag dominic toretto ¿dónde estáis? en casa chica sacando la ruina sacando la ruina arriba al medio segundo piso ya fui ya fui ya le sacamos la ruina finalmente me dio gracias me voy a morir como que te vayas a morir vamos a hacer tu primer cualger bien segundo me hemos reparado uno solo muchachos no me refiero que me va a botar está intentando sobrevivir hermano tejele la chascoma ¿está bien? si tejele lo perdí lo perdí no sé dónde fue ojo 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 el tipo aprovecha que tiene la perca va por la chascoma que tiene la perca silenciosa ya se queda conmigo ya no voy a ir nunca más de ese geo ya lo tiene full pichao casa grande repararon eh si me dejo? what the fuck me dejo? ¿qué dice el niño? voy arriba del cerrito chascoma ven reparen por todos los demás lados del mundo por favor nadie reparó aquel que dejé ¿está conmigo? ¿está conmigo? ay para acá está el sótano ¿no? ay no si para acá está el sótano ¿tenéis paquetes? chascoma anda te hay que tener a matar no voy se va 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 volve 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 estoy muerto yo de arriba dame el tiempo dame el tiempo dame el tiempo no no me va a alcanzar el tiempo no me va a alcanzar el tiempo no me va a llegar el sótano por favor muchachos malas noticias para el equipo malas noticias para el equipo jovenes no creo ya si que hice mucho tiempo yo ¿por qué se me acabo? está gampeando alguien repare me vio 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 alguien que lo saque por favor saca nomás saca nomás saca saca si los matan a ustedes yo los campeo acá a la baja este rabuena también para sacarme el sótano ¿que va a venir acá? ve uno me vio ¿que va a venir acá? me vio te vio me vio me vio ¿estás acá? no estoy girando no 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 se fue no quiero escuchar Ay, hijo de mi alma Ahí está Hijo de mi alma Un motorcito, por el amor de Dios Buenas, jóvenes Viene silencioso, acuérdense Viene silencioso Ahora sí está silencioso Viene, viene, está ahí, está ahí Lleva, llueva, llueva, llueva Lleva, llueva Avísame si te deja un No, no está, no está, no está conmigo No está conmigo, se fue ¿Por qué me deja cada vez que me meto aquí? Me dejó, me dejó Ya fue, vete Vete Aquí a... Acuérdense, no es esa güera Por favor, repara ¡Ah, atrás! Gracias Gracias Adiós, tía pati Se equivoco ¡Chakura! ¡No! ¡En la casa! ¡No! ¡No! ¡Echa la lora! ¡Echa la lora! ¡Toy muerto yo! Te he muerto yo ¿Qué hice weón? Me botó para el otro lado Nooooooo que troleado A ver Reparame Está al lado mío Se va, se va Me tenia que sacar el toque Dale, dale, dale Casi no sale la araña ¿Puedes encontrar que llegan dos motores para el mismo lado? Ando buscando motores y ya no veo Hay uno cerca de Ay, hay uno aquí, hay uno aquí No, 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 no Nervios de acero, te vi querer ir a correr Casi corro Corra, mae, corra ¿Dónde hay otro para acá? Ah, aquí hay uno, el otro el alma, va Estoy robando el otro, usted está en el de ahí, ¿acepta? Viene para acá Viene para acá, viene para acá Lo para ti Lo gané un totem Lo escuché aquí todavía ¡Ojo! Se fue Se fue Se fue, se fue Sí, 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 está con la mae Mae, pero diga, está con usted No la ha visto, no la ha visto, no la ha visto Ya, ya, a veces cuando se vaya, eh La vio, la vio, la vio, la vio Ok, esto estaba casi a punto de estar En el mapa está el gen de la mae Donde, cerca de donde me mataron a mí No, han morido Yo estoy en el del otro lado Es con aquí a mí No, acá está, te la estoy en la mae ¿No puedo acaso, chico? ¿A dónde está? Espérate Sí, para allá directo Pero a tu... Me muero A la izquierda A la izquierda A la izquierda Agarre mi mapa, mae, por favor Acá, mae, el mae se muere, chico, mae Acá, chico, mira, aquí línea recta ¿Hacía dónde va, mae? No, en la otra esquina La de la izquierda ¿Y qué rica? ¿Ahí no está reparando? Sí, está reparando Hermano, atrás tuyo En el que estaba yo, ya estaba listo El que reparé yo, no, no, eh Está reparando, eh Atrás, atrás tuyo, atrás tuyo Allá, a donde miraste, a donde miraste Oye, trapo, conchala, lora Conchala, lora, mira, estoy parado, dime Allá, 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 derecho, fuerte, derecho Fuerte, derecho Fuerte, derecho Está acá conmigo, está acá conmigo Oh, el carro culiado duro Va a seguir instrucciones, ¿no? No me disteis la conchala Me veis que tiene un grispo contra el conchala Te estoy diciendo, te estoy diciendo Atrás tuyo, atrás tuyo Te estoy diciendo cada rato Ah, a ver, está Estoy muerto Con la chucha chuvacán culiado Señora, wey, hace media hora, wey Media hora desperdiciada, desperdiciada la media hora Va hacia allá, va hacia allá Va hacia allá El motor al ping-pong-pong Ni siquiera tenía ping-pong-pong Fue la mentira, más grande que he escuchado Si le pegó, no tiene ping-pong-pong Pero le pegó Pegó, May Se viva ¿Está listo para pararte, manito? Casi Me va a cambiar de lugar, man Me va a cambiar de lugar, man Me va a cambiar de lugar, man ¿Tení ahí para girar? ¿Te vio ya? Nooo No, si te vio, estoy muerto No, no tengo la caballeta No, 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 no Uy ¿Qué es loco, no? Sí que... Pero por el asesino más que por vos Yo necesito ayuda, man Acá tenía un par de teléfono Si te toman a ti, no a mi Siempre me toman a mi esto, fasura Tienes que hacer la Cuando abrieron me botaron, tenes que empezar a darte la vuelta alrededor Todo fue una mentira, hermano Yo tenía un motor a la mitad Y la madre dijo que tengo un motor casi listo Ya, deja ese, anda al otro No, yo no dije eso Yo no dije que deje ese Me encima la chascona, era testigo de eso ¿Quién no sabía que iba a irse? Porque no, no le miré la barrita Ahora Yo me imagino que iba caminando tranquilamente y le decía atrás tuyo No, voy a encontrar, miraba a todos lados Miraba a todos lados, miraba a todos lados, no había nadie Era un duro de cabeza No Págena chua, cante mi liga, por favor, si no se merece Hermano, si me mintieron El me mintió 8.680 8.680 8.680 8.680 Oye Chuba, a vos te sale barba, ¿no? No, que te tengo barba. Aquí sí, pero poquito, porque siempre me afeito. Pero si me dejara... No, pero me sale así... No, poquito. Es bastante lampiño. Uh, a ver. Siempre fui lampiño, pero cuando era más joven me daba vergüenza. Hasta que después, cuando llegué a enseñanza media, tercero, cuarto, medio, empecé a agachar que era gato. Lampiño, poto guagua. Pero si vos te dejás barba, ¿te quedás como Shaggy? No, no, de hecho me sale barba, pero... Pero como se me demoraría, nunca me he dejado barba así como harta barba. Nunca. Como que a los tres días ya me tengo que afeitarse así porque ya me empieza a molestarla, wey. Me gusta cuando tengo la barba así como que me raspe. De hecho, me sirve para rascarme la mano, así como que me pica la mano y luego así... Es como cuando la piel se te vuelve gris o no? Verde? No, pero es para los que tienen caleta o no? Sí, sí, es para los que tienen caleta o no? No, no, no se me pone gris. Solo, solo las personas así, fuí, fuí, fuí. Así como el loco. ¿Cómo se llama el enemigo en Popeye? ¿Jobrutus? ¿Jobrutus? ¿Jaja? ¡Jaja! ¡Jaja! Dígnete la magla. Ese huevue.. Dígnete la magla, eres adiós de su circo y dice... que daría como pelusa supongo que intentó decirte que daría como pelusa por el toque daría como pelusa, que pasa esta Maclovia? Maclovia saca el autocorrector del teléfono porque te trolea más, yo sé que tú no querías escribir eso, pero saca el autocorrector porque te perjudica, no te ayuda. Ya sabes cómo hacerlo con Patricio de Miguel de Chocan, que hueona. Mira Maclovia de Chocan, dile nomás. Cree que no sabías sacar la corrección del teléfono. A ver, quiero ver esa respuesta, ahí vamos a cachar. DING 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 DUNG DUNG Cerebro ¿Se borraron el flip por lo de ayer? Betado de policía ¿Qué pasó? La maga anda eliminando gente aquí Tampoco se está convirtiéndolo en la Valcolors ¿Verdad? Pero dijo una bala de palabras Dijo por la chita Sí, dijo choquita No ¿Acaso eliminé a Flips? ¿What? Dijo, me tiene cansado esta choquita ¿Quién? ¿Quién dijo eso? ¿El flip? Ah Ya me pitió el pato Me pitió el flip Se lo tendría la madre para dejarme sin amigos Pero el pato sí la super cagó O sea, no era la primera vez Flips es la primera vez Ful pato Maglovia dice No tiene pelo, tenía pelusa Mira, Copi, algún día los baremo Y te diré Cómo la pata y cofre Entendí todo lo que quiso decir Mero Copi Sí Sí Uy, qué rico Ahí nos veremos Porque ahí cuando nos veremos Cuando nos veamos Tú vas a hacer la pata y cofre Así te dije No te quiero Chau Chau ito Tata, 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 tata. Nos van a tocar la campana. Oh, no se puede escribir. Déjate en Facebook, si no te ganean pa siempre. No, no digas tampoco entonces Ah, pero yo en español Pues lo dije en inglés Pero necesitamos jugar tú y A ver, dinos, dinos, chasconas El box El IK Oh, me dio Ey, ¿vieron la caja? No, la veo Se ve verde cerquita No, pero es que yo alumbré con el mapa Y salió Se fue Ah, ahí está la caja Ah, mae, búsquela entonces Ahí está, ahí está Estaba abajo, yo estoy arriba Lo encontré, lo encontré Lo encontré Te lo entro, te lo entro Corre De nada El loco no supo lo que le pasó Que va a dos puntos El loco se volvió el motor Está conmigo Como el loco ha impactado El loco va pasando lentamente No te vi, a lo que le ocurrió El IK Eh, hay que tomarla Hay que tomar la cajita Y que conmigo Sí, sí, yo la abrí Uy, y los cachetes ¿Todo piso? Sí Ah, por eso lo he escuchado Ahí se si baja el primero Está siendo pistado por los bracitos cortos Oh, esta que sí no me gusta Porque tiene los bracitos súper cortos No, se aburrió de mí La trolleé Me equivoqué, botón Ah, necesito sacar la chacón Ah, no, me lo mando La dejé a la mitad de ese Estoy trabajando abajo La caja, la caja solo la ves La caja solo se ve si están cerquita Madre, tira el mapa Ahí está la caja Con el mapa se ve la caja No, no la veo, no la veo Yo no sé dónde está Voy a correr hacia abajo Lo escucho muy cerca ¿A dónde yo me acuerdo esto? Del color de las puertas No, un juego de ahí Qué chico de eso Mira, ahí donde reparar Está la caja Son chavos, ¿en serio? Tira de nuevo, tira de nuevo, mae No, no veo la caja Madre, me están persiguiendo ¿Primer piso? ¿Primer piso? ¿Segundo piso está la caja? No la vi ¿Primer piso la vi? Ay, dijo que la veo Oh, shit Ahí está, la ven No, no la ves, chavos Tú, agárrala tú, por favor Yo no la puedo ver Esa es la puerta, chavos Ay, me asustó Ay, como todavía me persigue Concha la lola Me pillé a la mae de frente Yo también Me asustó Ay, ya nadie Chavos, no tomó la caja Vamos, no la veo Me mentí yo mismo Ahí está Ahora se va a ver No está ni cerca No reparé, chavos Acá han culiado No me hiciste Ah, no, chascona Línea recta Primer piso La vi Pero es que la muestra Cuando recién Estamos todos para la caja Tienes que cubrirme Chascona para poder reparar Esquina, esquina Esquina, esquina Esquina, esquina Esquina, esquina Allí, 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 allí Uh, un secreto Por el cuerpo, chascona Ya, vino, 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 vino Vino, son los dos Permiso Yo estoy lástima ahora Dime que no le sale a la araña Bueno, bueno Voy para allá también Para que nos gelemos No lo sabe, no lo sabe, no lo sabe No lo sabe, no lo sabe, no lo sabe Estuneado de nuevo No, no, no le pego a este Me odia, me odia, me odia, me odia Me odia En el que Falló Viste que no se ve la caja Y se ven las puertas No, mentira Ay, se la había llegado Ok Uh, hay uno que está arriba, maja, está Agaché ahí, está arriba, mío Ahí, o el chuba Ahí, el chuba o la maja que está arriba, mío Yo estoy abajo, yo estoy abajo Soy yo Ya, maja, maja Va, si el que está reparando va No La maja está cerca Sí, sí, la maja está al lado mío Otra estaba casi listo Hay que encontrar la caja, muchachos Va a tener problemas de nuevo, ¿no? ¿Qué le ve más? ¿Qué le ve? Un momento en la escena Se ve la caja, ¿no? Tal vez no se ve jamás Sigue conmigo Vale, tira, mapita No la veo ¿Tú un total? No la veo Hay que recorrer nomás Y pasar por afuera de la habitación Y se ve cuando estamos relativamente cerca Que la cagué Que la cagué Por un momento Pensé que se dio vuelta Acá está, acá está La tengo, la tengo La vi Uh, la pillé Antes que Por favor No, no, no Ya, vino, seme, vino, seme Te colgó y vino el toque No, no, no Si toqueas Apareció arriba Me estáis hueveando Voy pa' allá Voy pa' allá Voy pa' allá Ojo, paso por el otro lado Se me ha avanzado pa' acá Ah, yo viendo está bien Este que está cerca mío Está full Ahí afuera, adentro Lo echas con él Adentro What the fuck lo escuché Pasó por aquí, ¿eh? Me acaricié Me acaricié Creo que está abajo mío ¿Se está pegando al motor tuyo, Chua? Lo voy a continuar yo Dale, está bien avanzado ese No lo tengo puñalad Mira, ven Ven, ven, ven Salí la caja de nuevo Atentos cuando vayan corriendo ¿Se lo reparaste? Estoy a punto, estoy a punto Pion El segundo piso Este ya va a estar listo Silencioso Soy independiente Repárenlo mal Me voy a meter al sótano Para que el loco no sepa Que se independiente Bueno, bueno Me voy a meter al sótano Voy a dejar la puerta Los trentos que faltan Están arriba Segundo piso Por ese caso Ponte ahí Ah, aquí viene Se ve la escotilla también ahí Uy, aquí Por aquí está la escotilla No Ando La chascara está en la venta No, abre la puerta Ahí está Abre la puerta 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 Si me voy a tanquearme Yo tengo puñalada Si me toman Me puedo soltar Pero necesito después Que alguien me venga Hermano No, no vamos Vamos a hacer las cadenas Salen las cadenas Estamos todos muertos Estamos todos muertos O sea, si me salvo con esto No se puede Viene por mí, viene por mí ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? No, aquí hay cálculo Pero facecamper Chuba, suéltate nomás ¿Se acuerda? No, 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 no Por eso, por eso, por eso Te tanqueo, te tanqueo Una de vuelta Pero hermano, está peligrosísimo esto Está lleno de cadenas Voy a tomar la Voy a tomar la Voy a tomar la Por el pasión de estoy Yo chuba Dale, corre, corre, corre Pasa por ahí, pasa por ahí Pasa por ahí Se acuerda de atrás Chasco, ¿dónde está ahí? ¿Qué? Tomando la casa A puerta, a la derecha Uno, uno más que me... Sigue, 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 sigue A la derecha después Uno que me tanquee Alguien que me tanquee a mí Gente, gente Hay un palet, hay un palet Eso es, tanqueo, bro No, salimos, salimos Bueno, bueno, bueno Yo no, yo no Yo no, yo no No está la codilla, por favor Que tengo la caja ¿Dónde está la codilla, gente? Con la caja ¿Dónde está la codilla, por favor? Está en las escaleras De parte ¿Dónde estamos? Nosotros, ahorita, en las puertas En las escaleras ¿La escucho? Ahí está la codilla ¿Dónde está la codilla? No, sí, para allá, para allá, para allá, para el fondo Para el fondo Izquierda, 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 izquierda Izquierda Ya sal de ahí Derecha Ahí arriba Ahí arriba Arriba, arriba en las escaleras ¡Los, tupida! Loco Amable Muchas gracias Oye, ese Adam Perigroso 16 metros Tiene que estar cerquísima De nada Por tomar la caja Y tanquear todas las cadillas ¡Gracias a Camila Manso Por las 50 estrellitas! Campero conchero De lo que me quería hacer Configuración del lamento Iniciente Ahí está Cuando una casa encadenada Está inactiva Los supervivientes A más de 16 metros No pueden ver la caja No pueden ver su obra Sí Perigroso Ay, la de play El asqueroso No puedo contestar Conchal Una peru marca Que tenía ingrediente Y después puñalada No mirá el lobby Loco se quería llevar uno No sé, chico Se la hiciste Luego no se esperaba Estamos no vamos a sacrificarte Más seguido Estoy acostumbrado Creo que en más de una ocasión He quedado colgado Me muero colgado Sí Sí Conchal El disco Un segundo Necesito hacer algo importante aquí ¿Era este o no? Ah, no, era este Y ahora sí Escuché que había alguien de cumpleaños ¿No? Chete, full muteo ¿Qué voy a dijerte? Escuché que había alguien de cumpleaños ¿No? Eh... Sí La chascona ¿En serio? ¿Estás de cumpleaños, Domi? Sí Sí Pido el RP Para todos sus amigos No, pero de verdad De verdad ¿Estás de cumpleaños? Hello Igual la excusa Julián Mala Para llegar acá ¿Qué pasa, hermano? Ahí solo arriba No, es que Es que me metí a ver Un stream y Yo también tengo 21 Dije Ah, ahí hay que tener cumpleaños Bueno Uy, también tengo 21 ¿Qué pasa? No sé No sé Supuse que hay Bueno, me va Me va a retirar el entero A los Bush Chao, chao Lojo Aleatorio Ding, dum, ding, dum, dum A ver Caballito ¿Sale ese caballito O no lo salga más? Me preocupa todo el agua Iris Hoy tengo varias Espera que están Vamos a ver La nueva Sujeta Por favor No, no, no No, no, no No, no No, no 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 Me siguen saliendo perdidos ni el 1 El 17 Uuuuy Un survivor Chingy 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 Chungy 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 Mmm Ahem, ahem. Let's go. ¿Qué te gusta? 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 Conocí laən papaya es y la sesión. ¿Qué es eso? ¿Qué te gusta? ¿Era que pasa ahí? ¿Te estabas reparando por ahí, Maé? Iba a ir al otro porque pensé que no lo habían reparado Me dio, saqué el soda, Maé Me dio a mi ¡No se quede ahí! ¡No corran! ¡Corran! ¡Viene, Chacona! ¡Repárenlo! ¿Te estoy reparando yo? He aprovechado Me había visto a mi, Maé, no sé De Adrián rotando en negro ¡Qué lejos! ¡Qué lejos! ¡Qué lejos! ¡El Carmen Santanis! ¡No! ¡Cállese chica da Silva! ¡Hay un zombi ahí! ¡Uuu! De nada, eh. Habilidades excelentes De Maé Oye, chavala ¡Está conmigo! ¡Está conmigo! ¡Está conmigo! ¡No puedo tocar! Voy a cruzar todo el mapa por usted, Maé, tranquila Todo va a estar bien ¡Más! 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 ¡Un zombi conchalona me taclió! ¡Un zombi en ciegos! ¡Le va! ¡Le va! ¡Le va! ¡Le metaclió! ¡Más! 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 Negative ¡Más! 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 Ya, me llevo en el Se los saquen ¿Qué haces mal? Me fallo, what the fuck Es por amor Uh, lo perdí, lo perdí, no sé, ¿cómo lo perdí en esa vuelta malísima que hice? Eh, creo que no lo perdí Ay, no sigue todavía Ay Está con la caja ese weypen Me vio a mi chascona lo que me hiciste Qué rico el cargo Ay, weón, Bogotá De cambio No No, zombie Andate Perdona el loco, me quiere mirar Aléjate ¿A quién le va? Dime al toque Uh, es que están todos lejos mío Les digo al toque Para que uno se empiece a acercar No No Veo a la madre ¿Están todos lejos mío? Tranquilo Se va a morir la madre Madre, ¿le salvé la vida para esto? Tranquilo la madre, checo no se resuelve Toca el motor, toca el motor Que está la pasada, checo no me saqué Ay, qué mentira Es que basura Vale, levántese Chuva, desconcentra porque la madre se pare suelo Eh, ande a reparar, checo no, reparar, checo no Ya me quiere suelo Sigue conmigo Está yendo por la madre Me devuelvo Sigue conmigo Dejala Ya fue Le hago como que le saco la cosa Le hago como que le saco la cosa ¿Mae cosa? No me creyó No vaya con Dios, no vaya hacia la luz Me dejó, me dejó, me dejó Viene, chacana Oh, zombie, la pasada con un charla Oh, el mio guate que me pegó Chacana, tuve la madre, si querís morirte en la célula de siempre, eh No, no, pero hermano me fui muy lejos No, pero si te escucho, te escucho ¿Qué? ¿Cómo que me escucha ahí? No escucho al asesino No, pues yo ya me fui Yo voy a caer, yo voy a caer Te acaricio El wey está golpeando ¿Por qué hemos Dios está abriendo armario? ¿Por qué hemos Dios está abriendo armario, weón? Full ghost, no alcanza a salir más encima Uy, weón, asqueroso ghost Desesperado Le pegó a la chacona y después Vio el stream y se le volvió a buscar el nuevo armario Para los que están giliendo Para los que están giliendo Chacona Pon el que está preparando a Chacona arregla Y se deja el loco conmigo No importa que yo me cuelgue Yo soy independiente Repara, por favor Sí, yo necesito Oh, qué bricadera me faltó Te andas buscando por donde estábamos antes Te andas buscando por donde estábamos antes El otro lo tenían como bien avanzado a Chacona Sí Va, va, va No se caen ¿Está pronto a terminarlo? De al lado, tú De al lado, tú De al lado, tú De al lado, tú Cuidado De al lado, tú Después de a mí, toma de voz, por favor, Chacona Va para allá Chacona, te vio, te vio, Chacona Sí De al otro lado No Pegando un zombie por ahí también No, lo me salió No tengo... No tengo... ¿Cómo? Ay, para, ¿tienes que salir de ahí? Pensé que se iba a dar la vuelta Aquí la Chacona dice Julini Aquí está, donde votaron la Chacona está listo, chubón Va a ser allá, chubón Va a ser, va a ser Corría ante el otro día ¡Vamos, compañero! ¿Tienes que esquivar? ¡Ay, tienes que esquivar, guay! Pero me puedo parar solo Joder, no, no Chacona, recupérate al 100 Estoy Te va a ir, Oscar ¿Dónde está la otra suada? A tu derecha Ya la bajó entera, sí Me va a colgar Yo te voy a evitar la armaria, ¿verdad? Espera un poquito por si tiene barbacoa No, si está gustando, tengo que ir al directo Ahora lo sabemos, ¿eh? Cuatro por ciento Cuatro por ciento Cuatro por ciento Cuatro por ciento Está mirando el stream Está mirando el stream, el amigo Está mirando el stream viendo el tiempo que le queda la puñalada, guay, guay, asqueroso Complejo góster No sé, que también te va a ir si te va a ir solo al fentero, ¿eh? No, no está inventando Está inventando para el mongolito Pobrecito Pobrecito Pobrecita la mamá Pobrecito 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 vamos a seguir el loco dijo que no tuve el turismo saque a todo, lo saque a todo, descolque a todo el tim no tuve el turismo no hay under 1 por favor gente, si a fuego la siguiente go 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 salte de la partida chua, chasco no me salí estoy un bebé chiva, el bebé lo sudo, se los ánimos el dinero no es todo en la vida, compañero si te parece un millonario oh, qué rico ¿cuánto va? 3-2 3-2, había llegado a 3-5 yo atrás vendí al 2-6, vendí nada así, a 2-6 no, mal que no le tire el short de mi vida está peligroso, está peligroso el short de mi vida no, no sabes hasta dónde va a subir esta wea pero ojalá llegue a su máximo histórico oh, te imaginas pero si llega a su máximo histórico hay yate o no? no, hay yate también pero, ¿y Vama? Vama, sí, hace rato Vama, ya voy a dar Vama ahora es mi cumpleaños, soy Natsumi soy de la tradición cumple, quiero cumple, feliz Natsumi Natsumi, ¿no dijiste? esa cosa ya, Francisco García como de un anime Akita va a venir a Francisco García él sabe por qué el chivas arrastra Akita no tiene más a 0-1 no va a llegar gente yo creo que el máximo posible es 2-0 y un 1 o sea, 0-0-0-1 ese fue el máximo en la vida que podría llegar si es que tiene la capitalización de mercado de BTC si pero, según leí, ahora van a empezar a quemar algunos tokens así que podría subir o, ha subido mucho así, podría bajar yo también tengo al quitado no recuerdo me metí a Hotbit y tenía que quitar ya hay 100 X coin subió 6% hoy en día un consejo para ligar mira, háblale e invéntale que hay un torneo de Fall Guys easy y la trae a jugar contigo y después la hace reír hasta que se olvide de que erís malísimo esa es la técnica me la engañáis me la convencís de que el físico no lo es todo y después está listo yo me llamo el mensaje con 4.000 bien, bien, bien retiren ganancias gente yo soy un gris de mierda así que yo no le río me retiré ganancias todavía de hecho, hoy lo único que hice tenía 531 millones de chivas y saqué los 31 millones sobrantes y me dieron como 800 y tantos dólares que con eso recupero mi inversión inicial que eran 500 dólares y saco un poquito más de ganancia que voy a estar tranquilo el día de mañana la voy a hacer a cero bueno, no perdí ¿cachai? y gané 200 dólares pero el resto lo dejé los 500 millones ahí pa, generando, generando pa, pa, pa dinero, la pa que uuuh, uuuh, uuuh que vaya a ganar esa basura necesito que llegue al siguiente que se pegue un por 3 de lo que he hecho hasta ahora un por 3 y con eso tengo una buena cantidad para retirar que es unos 50 mil dólares uuuh unos 30 y tantos millones unos 38 palitos mira, escucha hasta que tengo mira, escucha a encima tengo 400 millones que es ridículo mmmm, bafi ah no, es que no tengo 400 millones de chivado de aquí y el penty tenía casi lo mismo que yo el penty me avisó como dos días antes de chivar si yo lo compré a ver, si ahora si hacemos el esquema visual si ahora está en 3.2 que para mí es un 3.200 yo lo leo como 3.200 yo lo compré en 93 y el penty lo compró como a 20 el concha uy, qué como a 16 lo compró y el penty le puso 10 dólares y tenía casi la misma cantidad que yo tenía cuando yo compré después y el penty puso 10 dólares no más ahora el penty ya no le queda casi nada porque el loco ese loco es hambriento por el dinero el loco retira el toque pero el loco nunca va a ser millonario va a tener ganancias así pero nunca va a ser millonario uy, luego no lo ve no, yo me aguanto yo me aguanto yo dije me hice una promesa a mí mismo dije esto es para 5 años no para 1 pero mira el loco de mi tío 10 dólares era una chifra mira el loco si, güey el penty si debería estarse rotando a la pija el penty le hubiera metido 100 cuando estaba así de barato yo creo que sería full ballena full ballena ahora tendría unos qué, a ver si tenía que hacer lo mismo que yo tengo 160 millones de 100 x points el marito que se metió ahí no, a un dólar no va a subir basta, no puede subir a un dólar aunque tenga no, no es así hay demasiados supli hay demasiadas monedas de chiva como para que pueda subir a un dólar en algún momento de la vida lo que más puede llegar es como 0,01 0,01 0,001 ahí sí ando a cero después del primer cero 0,001 eso es como lo máximo si es que alcanzara toda la plata que tiene metida Bitcoin que Bitcoin sabemos que es la reina de la de la cripta en el caso de que alcanzara toda la plata que tiene invertida Bitcoin llegaría a ese precio chiva lo cual igual te está haciendo un por un por harto te está haciendo un por mil por mil rico un por mil está rico pero ¿cuál es el proyecto de chiva? el loco rescata a los perritos ¿no? sí o a quita si uno de esos dos locos salva a sus perritos el loco se va a ir a tu dibujo ¿cómo se hace para invertir en cripto? tenía un enlace en la descripción amigo pero no es buen momento para entrar no es buen momento para entrar cuando todos hablan de criptos no es buen momento para entrar cuando están todos puteando las criptos ahí es buen momento para entrar cuando están diciendo compré esta vuelta en el suelo se va al mercado a la pierda ya fue gente uy el de las criptos se acabó los bancos las van a funar ahí ahí cuando todo cae hay que comprar no ahora que está todo bien porque se van a meterse por perder pero el presidente del salvador está bailando ¿no? el presidente del salvador está forradísimo pero ¿viste todo lo que lo criticaron? sí el Nayib Bukele gente compró mucha plata del país en Bitcoin del tesoro nacional del país sí cuando Bitcoin estaba a 32 mil y Bitcoin después de que subió o sea había estado con el 29 por ahí compró como en 32 mil y compró mucha plata en Bitcoin es la coneja y viene a ser y bajó un poco después volvió a 30 una cuestión así y lo estaban todos flamiendo lo estaban puteando ah un presidente ve lo que hace irresponsable y ahora la cuesta en 55 mil lo que no está ni ahí la super hizo la super hizo forró el país amigo me dio ¿qué fue que compró si usted solo tuvo que perder el desvelado? ¿qué más va a hacer? le compró una cuestión vio que bajó le dijo fue a buscar a alguien fue a buscarlo lo perdí lo perdí lo perdí ¿no está conmigo? no hay por un toro en vio el desvelado no sirve para esas cuestiones tienen que tener paciencia el desvelado se metió a BTT después el loco se asustó se salió después se fue a Tudemun ya no tenía compró de nuevo oye concha lo hizo todo al revés o sea ¿está con alguien? conmigo ya repara pero no sé ni cómo me dio WTF hay de tiempo may 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 no sé qué se hizo me tuve la casa ante uno ¿no? así hola 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 buen tiempo bueno yo estoy cerca 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 es que lo tengo independiente la trollie buena cabezas este picursor vas a crack voy a ir por la mae la mae ya es libre muy amae tiene ruina sea libre mira suéltalo exactamente la gente del salvador oye chacón si sé que tiene ruina es solo un símbolo ¿qué va a creer que tengo? ¿los del salvador están minando bitcoin con energía ¿cómo se llama la energía de los volcanes? volcánica no sé si se llama energía volcánica creo que tiene otro nombre así, así viejo yo lo escucho geotérmica será no sé si es geotérmica que será pero con la energía de los volcanes pero luego el siguiente nivel de ese presidente merecemos nosotros presidente así vivito no un viejo de mierda full muerto que lleva daño en la política y no ha hecho nada es un presidente vivito creo que era por Tichua no, no quiero romper aquí hay mucho rojo no, no, no no, no no, no no, no no tiene hachas creo y cuando se queda hay que quedarse cuando no rompe el palo hay que quedarse o sea ¿dónde vas señora? uh, pues fíjate al lugar donde viene aquí o sea ¿dónde vas señora? ¿dónde vas señora? ¿la coneja? ¿no tiene hachas así? no, pues ¿quién es la que está aquí al lado mío? ¿quién es la que viene a ver? no, me pegó una tan feliz ¿quién es la que viene? viene hacia mí este picursor head ¿qué haces? Dios mío, gracias el yu que subía ¿cuál es el tiempo? ¿cuál es la que es mi derecho? no lo sabe, no lo sabe, no lo sabe no lo sabe, no lo sabe no sé si vio a otra persona creo que sí, creo que sí creo que vio a otra persona no hay que leer no hay que leer el grito el grito, el grito, el grito está ahí entero lejón presente así sí, es que la gente no despierta eso es lo que pasa el chile despertó no es tan así gente pero si saliera a Parisi yo no sé si Parisi compraría Bitcoin ya fue no, no sé no sé si deben se apuntar porque luego vale tiene miedo así como que es muy volante lo he escuchado alguna canción y dijo no, Bitcoin es buena todo pero hay que tener cuidado porque se mueve muy pelo sale la Roen que lo tiene aquí tampoco es esta demonios relámpagos y centellas está aquí al centro en el colegio abajo estoy contigo chocando chocame no, lo que pasa es que los conservadores del Salvador según soy yo están como haciendo protesta y toda la cuestión porque Bukele había puesto Bitcoin como moneda de curso oficial en El Salvador y lo bueno es que no quieren perder plata digamos papel, moneda estaban en cont está conmigo más conservadores son hueones nomás no se quieren adaptar pero tenía un amigo que era El Salvador aquí que nos pueda decir su perspectiva de lo que pasa allá bueno, se pueden ver las noticias respecto a la cripto eh yo estoy en grupo de Facebook cabrón grupo de Facebook o en la misma página en Binance pueden ver si están en tiempo en en el máximo histórico o está buen precio para comprar no disculpe es bien gracias gracias la aislado pobrecito no sacaba hacha era mi idea como que no tiró ninguna hacha tira el carro pobrecito 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 no no le podemos escribir amigo perdóname pero ese es cierto gente o sea si bien no tal vez mucha gente no confía en las criptomonedas ni cosas así pero si destinen o traten de hacerse el hábito de destinar al menos un 10% de sus ingresos de lo que ganan a inversiones ya sea pueden invertir en el banco más segura o pueden hacerlo en cripto o pueden hacerlo en acciones pero traten de invertir plata porque ese dinero ahí que tienen muerto y que les puede generar ganancia extra pasivamente es muy buena play la verdad en vez de tenerlo ahí estancado guardado en el banco muriéndose devaluándose en realidad esa caminita avanzó por los 50 chiquitos por la huida Domi cae ese Tangela soy salvadoreño David Senpai ah no conocí a Tangela ¿qué es? ah espera te doy una pista ahora sí ahora sí un Pokémon un Pokémon a verlo ahhh esa es Tangela soy salvadoreño por dos profe cuéntame que pasa ya Steven Steven perdón me gusta una mancha en la manteca que parecía un palito de la H Steven y el otro amigo que es un del salvador ¿qué pasa con Bitcoin ella? ¿cómo es recibido por la gente? sus papás por ejemplo ¿qué piensan de la cuestión que pasó con Bitcoin? ¿están en contra? oh es una pregunta clave muy buena pregunta dentro de la gente joven ¿se ha recibido bien? ¿se han acostumbrado al sistema? según yo tienen un sistema como una aplicación le regalaron Bitcoin bueno como 30 dólares en Bitcoin a todos algo así sé ese es Camilo mirando por el sub de regalo señor y los locos se lo regalaron en 30 y algo casi el doble de su plata tienen bueno si es que no lo gastaron los fallos verdad verdad cuando les regalaron ya deberían haber duplicado la plata bueno nosotros en casa estamos invirtiendo el 30% ganamos buena money por lo que podemos poner su buen porcentaje también entre 5% de cripto 15% de acciones 5% de emprendimiento 5% de APB y se gana bueno si es muy buena idea de invertir la madre les puede dar clases de eso la madre es economista profesional ¿cierto mae? enseñen a la gente ¿qué tienen que hacer? para forrarse en su momento en su momento ¿qué es la madre? 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 mira a ustedes el manito 358% cuando iban 80, 90 yo dije, ya igual lo voy a meterle a algo no voy a meter nada yo ahora estoy diciendo esto y va a ir después en un 1000% y va a decir, no, en el 300% yo estaba jugando y después lo va a poner y la cuestión se va a tirar hasta el piso me va a poner piso a lo de verdad tron la verdad es que no vi mucho en la skin especial no te voy a mentir oye, ¿cuánto sale el nuevo skin de BD? ¿el 17? acaba de hablar estaba hablando pensando que me mutí no fue el troll de esos 30 horas que nos dio el prezi ya se me convirtieron en 40 ¿lo tienes guardado? ya, pero no me respondieron que pensaban la gente más adulta adultos sus papás Steven sus profesores del colegio profesores de matemática ahí está David Senpai dice usamos la app Chivo Wallet esa es la granuencia sí, Chivo que al principio había tenido algunos problemas ahí leía nos regalaron 30 dólares en Bitcoin pero muchas personas mayores de edad y varios jóvenes convertían los Bitcoin a dólares y sacaban el dinero pero es porque somos muy pocos los que sabemos cómo usar y qué es el Bitcoin ya, pero en general nos han hecho como un curso intensivo por ejemplo por televisión abierta así como explicar un poco de qué se trata y solo lo implementaron y ya porque claro deberían haber preparado la población igual financieramente para eso por lo menos unas clases express o algún programa que era en televisión abierta que se dedicara a explicar más o menos cómo funcionaba para orientar a la gente eso hubiera sido clave la gente adulta no cree en las criptas la mayoría cree que son estafas eso es cierto ¿qué es de los NFTs? yo no estoy muy metido en los NFTs sé que hay jueguitos ahora que están saliendo con NFTs y que han dado buenos rendimientos así como otros que los locos se han arrancado con la plata así que tienen no sé que tener ojo pero vienen a hartos juegos con NFTs según sé donde ustedes jugando van a poder generar plata lo que pasa con esas cosas es que por lo general te piden una inversión inicial la mae ¿por qué está callada? mae, ¿está bien? la mae está metida en uno de esos la mae se metió a uno por eso le iba a preguntar pero no estaba conversando la mae tal vez alguien le contó no a los flip se fue a pegar flor de cagón pues ya como 20 minutos fuera del stream no no la mae no caga gente no no se confundan la veo está muy cagando ahí se movió ahí se movió no la mae no caga ¿síntame? ¿ah? ¿ah? que estaba entrando a mentirme y me dijeron que fue al baño y estaba haciendo popó y yo digo que usted no hace esas cosas no pero no andaba cagando me traje unas ricas papas viene, eh viene, viene, viene no sé no lo vi bien el trampero me no me ha hecho aquí Miguelito, Miguelito se mierda no, es un trampero ¿qué dices? no, sale, sale, sale avanza no me dio ¡ah, huevado, corre! el malo no me acuerdo donde puso la trampa me voy de ahí mejor los tiene, los tiene ¿qué es Miguelito? ¿qué es Miguelito? lo mismo al revés después lo miré a la espalda no lo pecho ah, bueno, sí, también uy perdón se presiona el puto pero la mae mae se está haciendo millonario con el juego hay una trampa acá con Chalora ¿con qué juego? con el ft o sea, ahorita estoy ganando dos mil dólares solo porque gané una lamp en Guanaca ¿pero ha dejado de subir, mae? ¿o sigue subiendo? sí por el momento como no ha empezado el juego o sea, ahorita como regalaron o sea, vendieron las 15 mil lands que iban a dar nada más yo agarré uno ¿verdad? y eso se vende los que no lo agarraron sorry pero yo no lo quiero vender mae voy a ver qué tal el juego eso o sea, si lo vendo ganó dos mil y me costó como cien dólares a eso le decía que de repente con el tema de nfts la mayoría hay que poner un versión inicial y claro si el proyecto fracasa se va a la B vaya, perder esa plata entonces son peligrosos en realidad el tema de nfts son como tan libres que cualquiera puede hacer algo está aquí, está aquí Chua, está aquí te vio te vio te vio te vio te vio oh hermano está lleno de trampa ven 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 no quiero comerme no, por favor este lado está lleno de trampa cuidado, viene, viene ay, te vio también va a campear va a campear Chua, catea, catea o sea, el Chua se para solo otra lado ¿tiene trampa? ¿tenéis trampa ahí donde estáis tú? no, no chascona podís no paséis por ese panel chascona toma la chascona estamos muertos estamos muertos estamos muertos ¿se paró Chua? oye, al lado del loco te saco... Mike, venga pa' acá te va a agarrar del pelo no, Mike no hay que sacarme no, lo dejó del suelo de nuevo ya fue ya fue quitémosle me gusta ya, quitémosle quitémosle chavalito está ahí, ya me llego me agarró y ya loco no estaba me agarró jajaja 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 escucha, le voy a meter una salpa en la ventana y después la hechas con él en el palo jajaja 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 ¿En qué? No, el chula se quiere dejar rellenando, madre, mira, ¿se escuchaste cómo te gritaba de allá? De lejos, te dejó el rey y dijo, tenemos cinco minutos, el tipo se fue. Ah, ¿se fue por qué quiteamos? Sí, cuatro minutos. Madre, quiere papitas, papitas. Papitas, tira una para acá. No, son mías. Te preguntaba, se puede decirte que no, la mano es maligna de adentro. ¿Qué dijo? Y él te preguntó si querés, papitas, le dijiste, tira una para acá. Y te dijo, no, son mías. La mano es malísima. Uy, malulenta, madre. Hablando del tema re late. Soy de El Salvador, pues como dices, hizo una cadena nacional y dijo unas tres cosas de qué era Bitcoin y ya. No hay mucha más info que esa. Hoy la gente mayor no entendió nada. Y los hijos nada ayudan. La mayoría solo tomaron las cuentas de su padre para convertirlo en dólares. Ah, maravilla. El problema es la desinformación y la ignorancia de muchas personas porque el Bitcoin es un carrusel. A veces arriba, a veces abajo. Entonces para ella la criptomoneda no sirve porque no tiene inversión. Ya, ahorita. Claro. Yo entiendo que, no sé, deberían haber hecho tal vez un programa o un curso para la población si iban a hacer eso. Tal vez es un poco apurado. Que de fuera o de la gente que está metida en la cripto en realidad es gran idea. Pero, claro, la gente que está ahí acostumbrada a un país, a un país de Centroamérica que están así con platita de billete toda la vida. Y si no lo explican bien, claro, le dicen esto equivale a 30 dólares y no saben qué es porque en realidad no lo tienen, no lo tienen en su poder. Dicen, bueno, en vez de tener aire, prefieren tener 30 dólares y van y lo canjean. ¿Pero ustedes usan Bitcoin diariamente en el Salvador? Van al McDonald's y se compran una hamburguesa por 0,00002 Bitcoin. Lo que he podido ver de la gente mayor está bien marcada en las personas que usan la wallet y las que no. Eso varía mucho entre la educación de las personas y su orientación política. Más por la orientación política porque los que marcan de dictador al Prezi son los que tienen una orientación política con respecto a los dos partidos que antes controlaban el Salvador. Al menos mis padres tienen una buena perspectiva a usar Bitcoin y sí he estado guardando lo que nos regaló el Prezi porque quería esperar a que la aplicación la pulieran y también por seguridad cibernética. Vale. Gracias por la explicación, amigo. ¡Ah, todos los buenos son del Salvador! Todos los figures de acá son del Salvador, salvadoreños, full. ¡Son todos Fernanfloo! ¡El rap de Fernanfloo! ¡El rap de Fernanfloo! ¡Flo! 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 ¡Llamas! ¡Toca a Fernanfloo! ¡Flo! Oye, Fernanfloo! ¿Qué pasa? ¿Está el paraíso fiscal allá para retirar criptomonedas o no? Eso quiero saber, gente. Si yo quiero retirar una fortuna, me superforro y me voy al Salvador un ratito, un poquito. Una salidita y retiro allá y después vuelvo a mi país full millonario. Vuelvo en yate, no vuelvo por el aeropuerto, vuelvo por un yate, cimentación en la playa. ¡Por el río! ¡Por el canal de Panamá! ¡Oh, concharadora! Yo soy de Salvador, pero me llamo Salvador. ¡No cuidaban los de ese nombre, eh! Eso sigue resuelto con Bitcoin. Pues no. Se sigue usando los dólares como moneda principal. Más allá de memes o quejas, no escucho mucho de Bitcoin. A pesar de que funciona, o sea, está funcional con la aplicación. Ustedes pueden comprar, si quisieran pueden hacerlo con Bitcoin. Pero la mayoría de la población aún sigue usando el dólar como moneda principal. Bueno, obviamente, como moneda principal siempre va a estar, pero... Pero de a poco. De a poco se viene expandiendo. Lo que pasa es que, gente, lo que ustedes tienen que entender en algún momento... Y que es una mentalidad muy difícil de cambiar... Y que incluso a mí me cuesta todavía sabiéndolo. Es que no tienen que ver la moneda como el equivalente en dólares. Tienen que verla como una moneda independiente. Como un método de pago independiente. Y sobre todo si viene en Salvador, que es un medio de pago aceptado ilícito. Verla no equivalente al dólar. No decir, tengo tanta plata... Tengo tanta Bitcoin. Tengo tantas cosas... Bueno, o en otras criptas. Y cuando sepan que... Cuando sepan hacer como esa marcada diferencia... Y bueno, y la mayoría de la gente vaya como para ese mismo lado... Las criptas van a poder independizar y no ser dependientes del dólar. Véanse un videíto de... Ay, ¿cómo fue el video que vi yo la otra vez? No me acuerdo si era del Quantum Fracture o de quién era. Espero que te explicaba bastante bien que en realidad... El papel dinero no es mucho más allá. Tampoco es... La gente le ha dado valor a eso. Y es algo que se puede hacer si la gente está a favor de eso. Una criptomoneda también. O sea, un papel... O por ejemplo, ni siquiera el papel. Cuando usted... Muchas de las transacciones que nosotros hacemos hoy en día son electrónicas. Que te cambian números de una cuenta que tú no tienes. Por ejemplo, cuando la gente dice... No, yo prefiero el dinero aquí en la mano. Y no creo en Bitcoin o no creo en cosas así. Cuando usted en su cuenta de banco hace una transacción, compra banco por internet... Es plata que no tienen en realidad. Que son números de una cuenta. No hay tipos corriendo de un lado a otro con sacos de plata llevándola donde compraron. Ni viceversa. Entonces, como... Tratar de meterse eso en la cabeza en realidad, a pesar de que no exista... El sistema actual es lo mismo. Falta el rey de la madre. Gracias. Que tu tienda se convierte en un problema. Crunchy, crunchy. Concanistos en investigaciones. Ridgeba. Concanistos en general del mercado yining. Claro. Ya le hacemos como deber de... Maciejas. pesosonos en 56, Fox определ克. plugin. banco central quiere sacar una criptomoneda. Y ya lo hizo China, y ya lo han hecho otros países. Entonces, más que tratar de prohibirlas, los tipos sí quieren unir a la ola porque saben que para allá va. Entonces, mientras antes se metan en la cuestión, y ojalá haber escuchado esta cuestión hace 10 años, porque los güeyes que lo hicieron hace 10 años son los más visionarios de todo. Mientras más se demoran, más se pierden. Cada día que estén fuera, se van a querer cortar la pija más después. Así es. ¿Alguien me puede explicar a qué se refiere el término holdear? Holdear, como mantener, la misma palabra lo dice. Mantener, como comprar, tratar de olvidarse, que en realidad a lo que entré yo, que no me puedo olvidar porque aquí ya tengo todos los días y una moneda sube y llega todo el chat a decirme que, oye, vieron que subía esto, o el penti, o el chuba, o cualquiera, ya no puedo olvidarme de la cuestión porque ya todos estamos metidos en la cuestión y todos siempre salen, oye, ¿viste cuánto subió esto? Oh, se fueron a pique, no sé, momento de comprar. Pero la idea de holdear es mantener la moneda ahí hasta que suba su precio, hasta que tú tengas una meta de dónde la quieres sacar y tener algún norte más o menos claro, mantenerla a un tiempo estimado. Gracias a Frémi por las 50 estrellitas. De ejemplo una estrellita, es lo mismo. ¿Qué moneda recomienda comprar? No, no me hagan eso, gente. Esta conversación la tuvimos en febrero de este año, febrero, marzo. Oh, creo que los streams de esos meses ya se borraron, bueno. Creo que duran seis meses ahora solamente los streams, o tres meses, no me acuerdo. Creo que se borraron, pero ya teníamos todas las conversaciones acerca de esto y que estábamos haciendo en ese momento, que estábamos comprando y cuando yo entré al mercado. No es para empezar la gente, los que no sepan cómo pensar, lo primero que tienen que hacer, Binance. Tienen que aprender a usar la página, ya. Sí. Porque si no, yo con esta basura hablamos como en el 2013 con el Penti. Y no pudimos entrar porque no subíamos, la cartera, no se entendía, ni una basura. No estaríamos ahora aquí. No estaríamos aquí. No estaríamos aquí conversando. Ahora no fue el momento para comprar, por ejemplo, porque está todo alto. Ahora todo subió, entonces están todos celebrando, sacando ganancias o metiéndose los que tienen miedo de quedarse afuera, que en realidad es la peor buena que pueden hacer. Cuando ven algo que está subiendo y está en su máximo, más la voy a comprar, aunque suba un poco más. Por lo general vaya por lo que... Sí, porque después el hype la sube un poco más, pero tiene que sangrar. Cuando sangra, después los payasos se arrancan. Sí. Después cae la basura y se asustan y se salen. Entonces tienen que verlo como inversión. No pretendan meter 100 dólares hoy día y tener... Aunque se hubieran metido 100 dólares ayer a Chivo hoy tendrían 200. Pero nadie, nadie es mago para ver esa wea. ¿Cachai? O sea, hubieran duplicado su plata al toque de ayer a hoy. Así, en un día. Pero ¿cuándo es la pregunta? ¿Hasta dónde va a llegar arriba? Adivinar el pico de la wea no es fácil. Yo entré con Doi y ya no tengo ninguna Doi. Igual tengo Doi todavía. Las tengo ahí. Para llegar a su momento. Las tengo ahí. ¿Cachai? Doi bajó, bajó un montón. Llego a 0.8 y ahora está en 0.25. Y yo en promedio creo que debe haber comprado alrededor de... los 0... 0.3 puede ser. Todo lo que tengo creo que lo... O sea, voy en pérdida en realidad. ¿Cuándo es? Ah, no. Igual compré. No, sí compré. Compré bajo igual. Pero no me acuerdo cuánto. No me acuerdo cuánto compré. Lo debo tener en otra hora. Ya se me olvidó. Bueno. Pero no me preocupa. Porque es plata que no estoy ocupando y que no voy a necesitar ahora. Entonces es como Chiva que le tenía 500 dólares y dije ya un día, pa, 500 dólares. Y ahora son 15.000. 15.000. 15.000 dólares. Tengo un NFT de un juego de ajedrez que va a salir. Si quieren entrar a Binance, tengo un código referido que les baja las comisiones ahí en la descripción del video. ¿Cómo puedo vender en Binance? Para sacar el dinero de Binance, tienes que venderla a través del mercado P2P. O sea, esperar que alguien te compre. Bueno, primero pasarlo a dólares, que es lo que más compran a USDT, que es la moneda, la criptomoneda equivalente al dólar. Y que la gente es lo que más compra eso. Venderlo a través del mercado P2P. O sea, esperar que te contacte una persona para comprarte, que es una forma de adquirir también, de comprar y vender. Y esa persona te va a transferir dinero a tu cuenta bancaria y tú recibes la plata y le habilitas los dólares a ella en su cuenta de Binance. O sea, técnicamente, una persona que te vaya a comprar, el comprador paga primero, por cierto. Así que para vender es más seguro. Y si quieren comprar, obviamente fíjense que tengan hartas estrellitas los compradores, que hayan hecho hartas transacciones, que sean confiables, bla, 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 bla. Y no se caguen a la gente para no romper el círculo. Ideal que ustedes también jueguen limpio dentro de la cuestión. Ah, tampoco es como que cueste mucho, ¿no? No, tampoco es como que te puedes cagar a alguien así nomás. O sea, la página igual hace una investigación y no es como... No es como que te los puedes cagar, ¿no? Ay, no tenía chungo. Chungo. Vamos a estar al lado de nosotros. La van a ir a volcar aquí, madre, ¿eh? Corra, corra, corra. Oh, agachita, agachita, agachita o váyase. Pero no aquí conmigo. Madera, no aquí conmigo. Te tomo de la manito. ¿Por qué es su propio spot? ¿Por qué se viene aquí? No te escucho. La madre está mutea. Bueno, te saco y tengo que uno, ¿ya? Si quiero sacar el punto de la historia. La hermanito, cuidado. Se fue con ustedes, se fue con ustedes. Conmigo. Me voy de ahí, está medio peligroso ese sector, así que me voy a ir para abajo. ¿No? ¿Me reparáis ahí, por favor? Bajé. ¿Venís rameado? Eh, no tanto, pero... Soy independiente, reparen nomás. Reparen, reparen. La madre está muteada. Puta la madre. Me suelto solito. La madre sigue agachada fijo mirando para acá. No, lo que me va a hacer, hermano, no. ¿Cómo yo acá abajo? No, me va a venir eso. No, 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 no. Acerca, cuidado. No, maé. Dillaron la maé. Corro, maé, arranque. Reparen nomás, muchachos. Necesito reparar, baby. Trabajando. Ah, ¿qué pasa acá? Ah, el chico ahí no viene. Ah, yo me salgo, yo me salgo. Ustedes reparen, porque están sentidos ahí abajo. No recomienden monedas en el chat, cabrón, por favor. Ay, no. Ay, no. Ay, no. No recomienden, porque después hay gente que no sabe mucho y van a comprar lo que le dicen ahí. Y que te traen de informarse un poco antes de invertir en crédito. No sean irresponsables. Yo me metí a lo salvaje y compré dos y no tenía ni idea de la wey. Y eso me hizo empezar a preocuparme y a verlo e investigar solo un poquito más. Bueno, en realidad el solo hecho de tener alguna cripto te hace interesarte más en el mundo, porque ahí viendo tu canal, ahí viendo tus pérdidas, estáis más preocupado y empecé a entender un poquito más el mundo. Sí aprendí yo al menos. ¿Es una cripto? ¿Me ha de reparar esto? No, estoy con la maé. Vamos, maé. ¡Saltó al vacío la imbécil! La he coñido, no sé qué no iba apareciendo, pero es tu niña, ¿eh? Maé, la reparo. ¿Dónde está Maé? Maé. ¿Dónde se metió? No. La he perdido. Yo la veo. Ya fue. Ay, qué falso, man. Hola, ¿hay algo para qué? Híjate, híjate, híjate. Híjate, por favor. Bien, bien, bien. Estamos híjate. La perdí, la perdí, la perdí, la perdí. ¿Sí ahora ya? Sí. Ahora sí. De nada, por el timing, jóvenes. No, me la pegó de nuevo. ¿Qué pasó? ¡Corren, corren, corren, corren! ¡Oh, me pilló! No la escuché aún. ¡Uy, Dios mío, adiós! ¿Quién está llorando por aquí? ¡Ey, llorona! ¡Ey, venga, locuro! Cuidado, el que está abajo, ¿no? Tengo tiempo restado. ¿Me encargas? Espérate, que está ahí. Está aquí, está al lado, al frente, mío. No, sigue aquí, espérate, espérate. Dime si puedo subir. Sigue aquí, sigue aquí. Va a bajar de nuevo, cuidado. No, pasó para atrás mío. Está como campeando, está rompiendo un par, se estende la ridícula. Sigue aquí, sigue aquí. Tengo tiempo. Sigue aquí, sigue aquí. Va para abajo. ¡Qué campero! Me va a campear. Ya, dale, no. Se me va a decir la araña. Espérate, espérate. Va a pasar para otro lado. Te tanqueo, te tanqueo. Tanqueame uno. No, 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 me cansaste. Ah, en abono a campear, que paja. Hola. Hola. No tengo otro temor. Sí, se está tepiendo. Viene, viene. Te va a seguir los pasos. ¿Alguien saca la chascona? Está conmigo. Maesita. Mae. 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 Va de vuelta. Ah, estoy aquí a la paz suya. Sí, mae, pero responda, pues, mae. No, 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 no. No, 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 no. Está con la mae, voy por el sol. Sí, qué está haciendo. Está ahí, pasó por la fentanera, mi. Se lo va a pillar a todos, se lo va a pillar a todos. Lo va a pillar a todos. Tanqueo una, eh. Chascona, te dejo la responsabilidad. Se la robé. No, a ver, a ver. Se la robé. Me voy a morir. No, mira, si me quedo, ¿qué te robé? Me voy. Me voy. Tienes que sacarlo Yo tengo pero mi cebolla Y este es mi parte Hola, buena camper No, no Chocona Yo voy a parar solo No, 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 no Me está ahí Conche de mi madre Se murió en mi brazo Se va a caer, se va a caer, se va a caer Adiós ¿Por qué me trolean así? Tinc, tum, 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 tum Trabajar yo brejo Buenas noches No le manden el link Toma encima, gente, por favor Si me guima también, troleo Es el camino No le manden el link Unos Pokémon vuelan al cielo pero yo puedo caminar Caminar Y otros pueden cavar profundo pero yo puedo caminar Caminar No sé exactamente a dónde voy a ir Yo caminaré y estaré justo ahí No me hace falta tener una razón Contigo yo estoy Algunos pueden gritar, lanzar láser pero puedo caminar Caminar Unos cuantos pelearán, deidades son pero puedo caminar Caminar Quizás ellos fueron parte de la creación pero caminando voy sin más distracción Destino no hay ni nadie para pelear Camino hasta el final Pueden evolucionar pero yo resuelvo todo al caminar Caminar Y otros huevos pueden dar pero muevo mis piernas al caminar Caminar Dicen que soy tonto y no hay de apreciar Sigo caminando y todo dejo atrás No estés triste, hay mucho por descubrir Y más allá de mí Y más allá de mí No sé, mis amigos Los conchocoratín La verdad es que es el mismo enfermo brazuca de la otra vez Bueno El bueno aprende Un perro de mierda Un perro de mierda No me di a romper a la basura ¿Sabéis quién era o no? ¿Quién era? El mismo imbécil brasileño de la otra vez que lo mandamos a super putearte, ¿acordáis? El mismo hueonado Campero Oh, campero, sapo, concha, la lorimbash Chascona, te acordáis de patito ¿De cuá que era un patito? Un tal Felipe me dijo Dilele a las chasconas que se acuerde Se acuerde del patito Oh ¿Por daño o no? No me acuerdo tanto Y asqueroso andaba con Noé Más encima de la cuchara La tenía dos Para perjudicarnos Oh, del patito Cualquiera, un patito Noé Unos pokémons vuelan ¿Te pusiste un caminar, hermanito? Te pusiste un caminar full Me fui a tomar una bebida y me fui a buscar un chocolate Oye, ¿cómo es la película de los ilusionistas 2? La segunda parte ¿Es buena basura, gente? Yo te voy a dar un número, del 1 al 10 Pero después del chat o antes, dime al toque Antes Menos 1 Full basura Es pulenta, buenísima Basura Buenarda ¿Qué película? Los ilusionistas 2 Creo que ni vi los ilusionistas 1 Ayer la vimos con la madre Yo creo que tenía un recuerdo así Pero de bebé que la vi, pero full bebé Me acordaba como de una parte, dos partes Ah, es que la ilusionista 1 es buenísima Yo me acuerdo como de una escena que se está como pasando una carta Ah, ya cuéntame el final Esa es la única parte buena de la 2 Ah, ya cuéntame el final de la 2, pues a ver Es que ni siquiera, ni siquiera sabía que era de la 2 Pensé que era de la 1 porque la 1 salió como en Instagram No, la 1 es peliculaza Yo vi la 1 Es buena, pero es mejor la 1 Si, la 1 es buena, la 1 estaba buena Yo dije, vi la 1 y dije la película buena Vi la 2 y vi esa escena Dije, conchalora, porque yo quería ver esto Y lo vi y me decía Me decía, yo te agí pero Oh, conchalora La peor segunda parte, los locos Los locos querían sacarle dinero a los niños Que la fueran a ver Ah, el ilusionista también es buena película Si Ah, si, muy buena Muy tu buena, esa si A esa le doy un 9 de 10, me gustó Si, es bien buena esa película Igual que me gustaba a mi mucho, destino final Yo vi la 1, muy buena Vi la 2 y dije, conchalora Conchalora Y los locos como que aún así Yo dije, no la quise Forzaron a no darle un final Después la 3 y la 4 Ah, ya Los locos a fútbol desesperados A ver si puedo ver que la 2 Jajaja 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 El gran truco también me suena Pero es que como que la tiendo a confundir, ween Ah, el gran truco? El gran truco Parece que también era buena, ween ¿Dónde está bien? Jajaja Me suena buena, pero no me acuerdo cual es Como del tiempo ilusionista, parece Como que fue de esos mismos times Ese es con el viejo moreno este, no? El gran truco Oh, me suena No sé si es, ween Ese Ese es como una De un aprendiz No estoy seguro, ween No estoy inventando No puedo decirle de un aprendiz, ween El ilusionista? No, el gran truco Y el gran Gatsby no tiene a que ver, ween No la pude pillar No, no, no Ah, no No sé si estaba en video por ahí Me meto en un armario hermanito No sé quién es, pero lo escucho Pero es el lado Uh, el Oni El Oni El Oni El Oni El Oni-chan? Oni-chan Más de esta partida va a conversar y se va a comunicar Lo estuñé de gratis, de pesado lo estuñé Porque quería ¿Estás silencioso? ¿Por qué estás silencioso? Si Le veo un paletazo de gratis a mi porque quiero Porque quiero y porque puedo ¿Sabes como cerca del sótano amigo? Si, si No, 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 no quiero preocupar Porque yo estoy en el sótano, no puedo salir ¡Cuche tu madre! Me excrimió el weón ¿Aquí hay un excrimer pacífico? ¿Se lo han comido ustedes alguna vez? Una cuestión de casilleros que salieron muertos De una cuestión gritando ¿Es silencioso? ¡Es silencioso! ¿Por qué es silencioso? ¿Por qué es silencioso? Segundo, segundo, segundo Es silencioso Weón está al lado mío ¿Por qué es silencioso otra vez? Me va a hacer full click Concha la lora No lo escucho ¿Por qué es silencioso? Ah, no Cuando me pega creo que yo me llevo ¿Ustedes le escucharon la canción todo el rato, no? Si, yo la escucho todo el rato No, cuando te pega te vuelves silencioso O bueno, está cerca No sé cómo es Bueno, reparo uno Creo que fue el segundo piso No he hecho absolutamente nada por mi vida Perdóname Pero Chasco no estoy atortado en el lugar ¿Está ahí afuera? Afuera, afuera, afuera ¿Quién va a por él? ¿Quién va a por él? No se ha ido loco No puedo escuchar Si, no se ha ido loco 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 Chasco no ven No se ha ido por favor Uy, que rico Cuidado, no No, me da cosquillas ahí Cuidado No, no, oh Uy, me da cosita Oh, no Oh Me tiraste Oh, oh Oh, qué rico Oh, qué rico Oh, qué rico Oh, qué rico Gracias al número Ah, en realidad la gente me recomendó la película que se llama Blacklist Y ayer la vi O sea, es una serie la weá Pero tenía como diez temporadas por conchador Esa era, ¿no? ¿Alguien la vio? Lo escucho súper cerca Yo también, güey No he tocado ni un gen Uh, está conmigo, manito Chaolin, Mox Ay, me lo pillé de frente Lo perdí, lo perdí, lo perdí Sí, está conmigo Ayy Ah Esto es un logger Cuidado que está fuera, no viene conmigo Migo Que no me haya visto, por favor Se me vioooo Ay, ay No, no me voy a morir No me voy a morir Oh, no me voy ¿Alguien va? ¿O alguien cerca? Yo estoy cerca, pero también escucho cercar Está aquí conmigo Voy yendo Ya fue, caí, 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 caí Me amasaron Está con furia Viene la madre, viene la madre Ah, no, viene el Chua, viene el Chua ¿Me repare esto ahí arriba? Ya repare eso Ah, viene, 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 viene Oh, buena agua Hermano, estoy en un bush Estoy en un... Ahora, ahora, ahora Se le fue la furia Estoy en un paletito casi listo Nada más está reparando Me geleo solo Ya, ya, quizás estoy en el guau Está aquí todavía ¿No me tomás? Misa imposible de repercusión Uy, me gustó la misa imposible Hay una escalera que dejó un motor en la mitad de arriba Vacía el patio En el patio del colegio Primer piso Ojo, cuidado Me voy acercando a la chascona Es libre, chascona Ahí va a ser Viene, viene, andate para allá No, soy libre, pero con Diosito parece Doblo, doblo, chascona, doblo Cuidado Me quiere acelerar con este camino No lo veo Dobla donde, explícame Afuera parece Doblo a la calle Estamos todos aquí, buen Oh, oh Está ahí, está ahí, está ahí ¿Dónde está? Afuera, afuera Lo llevo un poquito Cuidado, shhh Espera, espera, espera Que pase Ya Ahí, si te deja Chubo Que estamos gilándonos aquí mismo Conmigo lo perdí Lo perdí Lo perdí Yo lo perdí No viene, chascona Yo tengo puñalado Me quiere venir de nuevo Se asomo ahí, no nos vio Levantaste justo, asomaste justo la cabecita Uy, vino a revisar de nuevo Chascona Ah, lo repararon, es como un bien Mae, ¿está trabajando tú? Mae, ¿está en el segundo piso, primer piso? Segundo Ah, ya, sí Ya, mario Chacau, que dejo yo No, puedo morir de nuevo, chau Segundo piso, dijo Mae Eh, ya bajé Es que ya no hay arriba Ya no hay, ya hice todo No, si yo le he hecho todos los de arriba, pues Mae ¿Alguien está afuera? Voy afuera, voy afuera Me está ayudando ¿Te toma? No Le pegó al gen Ahora me tomo Estoy reparando afuera ¿Quién me calió todo el rato afuera y no está? No está afuera Va a venir, va a venir Me voy a ir corriendo yo para que no me ha colocado Para que siga la gente Oh, soy un bush con charla, no me vio Me viene, me viene, me viene Va por la mae, por la chascona, no? Cuidado Lo paro, vi yo uno abajo aquí, lo paro mientras ¿Está al lado tuyo, chascona? No ¿Dónde mí? Ah, sí, sí, sí ¿Mae? ¿Puedes sacar la chascona? Voy a ir de mi derecha Voy a ir de aquí a la parcita ¿Dónde lo saca? Ya no lo veo ¿Mae? Sí, aquí estoy a la parcita ¿Dónde hay palabras raras, Mae? Viene el segundo piso conmigo ¿Dónde lo sacas? Sí o no 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 ¿Dónde lo sacas? Es que para mí ahora No, no, no Cuidado Ahora, ya Lo perdí, lo perdí No lo veo, no lo veo ¿Va a estar reparando en el otro lado este? ¿O me acaricia? ¿Qué ola has hecho? Qué bonito, pero párame No, no, broma ¿Está conmigo todavía? No, acarícime Afuera, afuera ¿Está hasta punto? Estoy a punto de terminar el de afuera, ¿eh? No, me voy Estoy enojado conmigo Que quiere cambiar Soy Independent Independence ¿Qué pertene me si es A que te vuelve la obsesión con los guates? Listo Voy a ir la puerta de contrae, de hecho, ¿eh? A ver si te campea Yo creo que te va a campear un poquito Soy independiente Y tengo ¡Muñala! Y tengo que alentarme solo el piso Si quieren se vayan Y me olvidan Bueno Estoy abriendo la puerta de acá Y yo abuelo Hay una puerta más cerquita Hay una puerta más cerquita, pero no la veo Viene May, a ver la puerta de acá, ¿está con él? Estoy aquí al lado Uy, se le salió la furia, me pegó un golpe Abra la puerta de este lado, May Voy, voy para allá ¿Lo saco o no? No, no, me saqué Estoy independiente, me salto solito ¡Para que yo por el punto! ¡Me muero, Van! Las Conan, anda a ponerle el cuerpo ¡Va por usted, va por usted, va por usted! ¡No! No se complica el match Las Conan, levántate Poder recuperar ¿May, abrió la puerta? ¿No te gusta salir todavía, chúbado? Necesitamos gente acá, Van No puedo recuperarlo yo porque... ¡Voy, voy, voy! ¡Voy! 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 ¡Me levanto solo! ¡Va pa allá! Va a la mitad la puerta, Don La otra la dejé más lista, ah La del frente de esa Falta un cuarto Estaba en segundo piso dígame si baja el primer piso, por favor A ver 99 Va, va a ser, va la tuya, va la tuya, va la tuya Chúbose para solo ¡Vámonas del otro lado, ves! ¿Cuál es la del otro lado? No me ha visto ¿Está listo esta? Salimos con la mae Mori Mori ¿Le tiras mucho grito a Chascona? Va a la puerta de allá ¿Qué? Chascona te voy a levantar ¿Pasó por el medio? Viene, viene, atenta a salir Ahora, corre, corre, corre ¡Abra, abra, 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 abra ¡Bien! ¡Nunca! ¿Abra la puerta, Chascona? Sí, sí, sí Pero espérate La mae se fueee Bueno, nos ponimos juntos Dale, abre ¡Abra, abre, 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 abre! ¿Salieron? ¡Buena! ¡Curemos no, acá! La mae sí, a veces sirve cuando nos hacen eso La mae se abre el macha y fónger La mae la full hizo ahí Aunque se fue Cuando el loco todavía no venía Bájame, me quiero bajar ¿Vio la cámara al final? No, ¿verdad? Dream Keep, me acuerdo la página La Will Cucaracha La Will Independence Dream Keep y la otra, ¿cuál era? Dream Keep Ah, pero estos son colchones, no son camas Gente, me están trolleando Oh, me atacó un bicho De nada Cama americana, cama europea La diferencia Escucha, la luna me levantó Me bochaseó, me solté Me salió persiguiendo a mí Y el rico tenía la puñalada Y para levantarme solo Ay, que un payaso No, y la madre la fue lisa Y con super prepararse solita Ah, la madre igual se paró sola Yo abrí la puerta Yo estoy independiente Este juego ya fue bueno Más topper Más topper ¿Qué es un topper? Si, mira, esta cama basura ¿Por qué venden camas de una plaza? ¿Qué pasa? Encima, vos le pregunté Si me tiene cariño la madre Y eso fue el fuego Si, mira, el toque No, dale, te abuelo Por eso usted dijo Que nunca trataría una pareja de usted Y a la madre la trata así Pero a la madre la trata de usted Porque ya habla así Y ya habla así Porque le diga a usted como chilene Exactamente Exactamente ¿Pero qué tiene malo? No, es que en Chile usted Acá no ¿Qué piensa usted Que usted me está domando más acá? Esta gente piensa eso Piensa que me tiene domado El doma Al león Usted es como para hablarle A mayores Con gente de más respeto A un abuelito Es como hablarle a un señor Ah, lo está usando bien Entonces se lo va a ir ¿Qué? O a vos Estas camas están malísimas, gente Me mandaron camas Pero son camas full normales No hay una cama aquí Que tenga un USB Un sillón de la moda Un espejo arriba Una mesa Muéstrale primero La cama de ejemplo Ya, pero es que no sé ¿Dónde la vi? Pues si la vimos en Aliexpress Aliexpress Cama Cama Verro Cama Cama de motel No, si no es de motel Modernísima Moderna Ah, moderna Aquí estamos La primera A ver cómo Quiero una cama así Gente, mira Así No, la voy a mostrar en el stream Así Cacha Esta cama así Quiero Cacha Dígate una radio Para escuchar radio AM Esto no es precisamente Un sillón del amor Pero es parecido Está piola Está tranquilo Tiene una cuestión Para guardar abajo Tiene aquí Para poner unos libritos Que no tengo Para guardar cositas Tiene USB Tiene un colchoncito Esa guay Te compré Una cama de radio Macuin No, esta cama le da Todo el cut Poborn La de el cut Pero así Fua Cabe que para hacerla De ser más difícil Que la chucha Estas son camadasas Poborn Mi hermano busca la misma Le faltan luces Pero no le pone las luces Debajo Con una cama así Duermo para siempre Tiene como una cosita Mira A ver Esta ¿Cuál es la chance De que me llegue esta cama Si la compro por el expressero Cierto No hay forma que llegue Tendría que llegar por barco Cacha No Mira esta cama Está full Full cut Poborn Esta huele Pero todo el cut Esta es cama Yo tengo esta cama Y le doy por el cut Así El corte Al toque Esa cama viene con mina Profe Ponga la imagen De abajo Así va a estar Con la mae Eso Usted tiene RGB Mira que es ese RGB Ah no Es un dibujito Ya pero alta vez Poborn De hecho Puedes irmear ahí mismo Tiene como un guay Trabajo Que es el futuro De esta pay Y tiene la tula Para entre Puedes irmear ahí mismo Sin pararte al baño Poborn Full creative Esa cama Ando buscando ¿Dónde consiguió Esa cama en Chile? No hay chance No hay chance El pobre es cama moderna Chile No se nos sale Me he buscado Pero no sé El nombre de la cama Pero ahí sale Cama de tela tatami De almacenamiento moderno De estilo europeo Cama inteligente Ah cama inteligente Puede ser Poborn Oh cama intelligent Ya pero si me domina Está tan inteligente ¿Qué es? En la noche Te va a decir Pura wea Si va a dominarte Después Tiene una cuestión Al lado Que tiene como una raíz Que es para Para decirte cosas Al oído Mientras dormís Poborn Pero usted ha tenido Cama de agua Chile Oh puse cama inteligente Y al tiro me salió Cama inteligente Chile Ah punto CL No vos cama inteligente No No Bueno yo creo que después De las partidas anteriores Que hemos tenido Yo tengo la libertad De morir Ahora Ahora ¿Por qué? No hay de multifuncionales De nada Uy lo escucho Pero no Uy es el El payaso Tengo Pero Pero Pésima noticia Gente El payaso ¿Te caíste, chacada? No, son, pero muy mala noticia Repara el medio, ¿eh? ¿Cachai el cosito? La ruedita de Perth Que siempre aparece en la pantalla, ¿no? Cuando jugáis No tengo Paso por el centro, repara acá ¿Qué viene de vuelta, concha, la lora? Amigo No veo, no veo, no veo, concha, no, no veo No, pierda la mierda, ¿no está chido? ¡No, tira! Ay, Dios mío, tira, man El bueno se ha devolvido Cuidado que había pasado, hermano Va a ser que está parado quieto y creo que el chúa Ya, mae, está al otro lado del mapa Hice un gasto para salirme de nuevo Mae, pero haga tiempo, mae Viene, 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 viene No, no viene No viene No viene ¿Curáis solo después de eso? Sí Estoy reparando al medio ¿Lo escucho? Estoy muerto Che, tu madre, pasó por ahí Uno ¿Me lo llevo? No veo nada Hola, chesco, ¿no? Reparo aquí Mentira, viene Es un pinche locker, no hay ¿Cuándo podemos mandar a hacer una cama así, gente? Oh, lo que me hicieron Oh, azul, le perdonan Me vio Independiente, olvídenme Reparen nomás Eres independiente, ¿verdad? Sí, mae Ah, le está haciendo lo mismo ¿Lo escucho? Oh, los nervios de acera que tengo ¿Están rompeando? El sonido está lejos No, está bien, está bien ¿Cuál era ping-pang-pung, gente? Que pateaba los motores y los baja mucho Bueno, tiene ping-pang-pung No, me dejó, me dejó Reparen, muchachos Esos dos los he reparado yo Eso, dígale No, chupacán se soltó y va para abajo Bueno, no se pica, chora Bueno, no se pica, chora ¿Qué es eso? ¿Usted? Anda, pica, chora Pero... No sé ni qué es eso Reparen nomás Anda, anda Me está vampiando No, no se pica, por favor En serio Mira, concha Tiró ahí para que nos barra Corre, chupacán Corre No lo veo, lo escucho nomás Está conmigo ¿No te andas a picar, chora O te andas a picar, vía? Dígame el toque ¿Qué es eso? Hola, ché ¿Alguien compañero por aquí? No Hola Hola, ché Hola, ché Me chicotee los caracoles ¿Qué es eso? Amay, deja hablar chileno ¿Cómo le vas a hacer lo que chicotee los caracoles? Del verbo chicotear Dejaran todos juntos Full troll Dejar los extremos juntos Full troll Venga Yo creo que he escuchado la verdad Otro está calcetito cuando me empiezo a conseguir Por allá, por allá Ven, ven, devuélvete Chicona Devuélvete a esa puerta Mira a tu izquierda Atrás tuyo, atrás tuyo Me dejó, me dejó, me dejó ¿Te gusta la pinta que traigo o no? Estoy calizado De hecho esos trajes así me gustan Me gusta vestirme así Así en calceta, ¿no? A ver, déjame ver tus piernas Ah, te faltan los zapatos Aún no veo No alcanzo No alcanzo A ver Mae, aquí le suena que es chicotear los caracoles Mae, no sé No sé ni qué es No es nada ordinario, no es nada ordinario por si acaso Chasconas, de si De mi ladro ¿Qué es entonces? ¿Qué es entonces? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa de esta cuestión, Mae? No sé, son los caracolitos Y tirarlos Tirar caracoles Tirar caracoles No sé ¿Qué es entonces, Miriam? Chicotear los caracoles es como Apurarse No sé, es como apúrese Mae, está conmigo este bicho ¡Ay, no! Estoy rebrando al centro, ¿eh? Vieron la toma No, la toma Cuando me marean no puedo ver Sí, está Aunque no te pueda ver Ahí va, apuñalados Forza que, forza que, forza que Forza que, forza que Sí, 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 sí Ay, no, quito Alcanza, alcanza, alcanza mal Forza que, forza que No, no, no alcancé Me faltó una pisquitica ¿Dónde anda? Me faltó un poquitico Ah, a full camper Ese modo, hay que robarle a otro Si no se agarra y para siempre ¿Y la Mae? No, porque, no lo va a camper tanto Porque hay que sacar a la Mae ¡Ayúua! Mae, la voy a sacar Les complique el juego Métanse al armario, al fondo Métanse al armario, al fondo Al fondo del bikini ¿Me pegó uno? Yo la estoy ahí Trolli Mae, lo que me hizo No, Mae Uy, estoy metido al lado ¿Dónde está ahí? ¿Qué mae? Ya, ¿puedo salir? ¿Es seguro? ¿Aló? No, 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 es seguro No, ahí ya me salí Ya sonó ¿Qué va a tomar a mí? Me fue el lobby Corra entonces, corre entonces No, sabe que estoy Corre, corre, corre Si tiene a Chubacán en brazos Le va a pegar a la pasada Le va a pegar a la pasada Le va a pegar a la pasada Gaté, Mae, Gaté Estoy para arriba Gaté y corra hacia su izquierda, Mae Para que no venga el motor Corra hacia su izquierda Va a tener que elegir entre usted o el motor Me va a elegir el motor, Mae, corra Voy, voy, me voy, me voy Adiós Adiós Se volvió, se volvió, creo Patio el motor, patio el motor Madre, se para usted solita Bien, bien, bien Adiós Adiós, perros Tengo mala noticia Nooo ¿Por qué no me tomaste? Si es, ¿y eso? Porque pensé que no me había dicho Me voy a morir colgada Me voy a morir colgada Ya no tengo que imaginarme Ah, muchas gracias Estoy emocionado, muchacho, bueno Chao, chao, su cura Algún día lo veremos Nooo, claro, está imposible Y la Mae estaría, yo también estoy venido El Chacón, ¿ya está cuarenta por ciento? ¿Sí, cuarenta por ciento, Mae? Cuatro, por ciento Vale, por mí, vaya Mae, tiene que ir, Mae, tiene que ir Mae, vaya, vaya, está conmigo No, 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 no quiero No, no, no quiero No, no lo quiero, Mae Vaya, vaya, vaya ¡No está cerca! No está cerca Na, Mae está al otro lado del mapa Al otro lado del mapa está la Mae Noo, no me he seguido ni para acá todavía Va, directoro No, Mae Ni siquiera se terminó a gildear Mae Corrió todo el mapa Mae Busca la codilla, Mae No morimos todos Madre me escucho apuñalarme Voy por usted, voy por usted creo Está arriba él No le gusta ser vibrante, no solo usted muchacho Está al lado suyo, me ha estado muerto Si usted me hace morar, alzó te muevo el balón Eh, sí Le diría mal el balón, ay no, desploré, es fatal El balón está abajo No le pedimos terminar ese motor Sí, es un juego Tan cerca pero tan lejos Concha la lora, menos uno Yo también sé que menos uno O sea que al que descolgué lo mataron al toque Oh, ¿qué lo hizo? Dejo el link de la camita en Perú por si acaso para preguntas se habrá en vivo Oye, la venden en Perú, la venden en Chile Ya llegaron las camas inteligentes, la mejor cama inteligente del mundo está en Perú Cama súper resistente a acero y cuero, cabecera clara y graduable, silla masajeadora de hoyo Caja fuerte, caja fuerte, por conche de tu madre Mesa desplegable, dos bancos, potente parlante, lector USB, lámpara LED no, no dice cuánto vale dónde voy a gastar esto con un palito precio 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 o tal vez uno y medio no sé, 1500 dólares tal vez si no le responden precio precio por favor no, no le mandan link de whatsapp para hackearse a la gente bueno, el youtuber de japón mencionó que se compró una cama de 1 millón de yenes como 7 millones de pesos y decía que hasta dejó de tomar pastillas para dormir que apenas tocaba la guaya insta dormida mi comentario se fue a la mierda dice que las piezas de la cama las puede mandar a hacer y forró donde fabrica un mueble y la tiene que armar hermano, yo no quiero hacer nada, yo quiero la cama en mi casa instalada, lista yo no voy a construirla, no sé, soy negado por esas cosas, compro un mueble que viene con tornillo hermano, me mareo, no puedo, no puedo, me costó caleta esta silla, esta silla, me costó caleta hermano, caleta este, este mueble, está cojo está cojo, ok la silla de centro de mi casa también te coja porque no soy, no fui hecho para esas cosas chai, la gente debe construir y no dejarlo en mis manos porque es un desastre a los del bioprofe le llevo una imagen de referencia y se la manda a hacer yo soy un maestro para armar muebles mi tío la fábrica perrón yo mandé offer entonces te hacía ese negocio acá antes fue rey madre, Eliezer dice que se calle básicamente que habla mucho chai, lo que te dijo le dijo Eliezer, no yo a mi me han dicho muchas cosas de usted yo no las reproduzco la ley del hielo para siempre adiós bueno, chao bueno, adiós adiós no, mae, ya no cuando uno habla armar un mueble de repente los concholados mandan un mueble sin letra porque casi siempre los tornillos tienen letra número y uno más fácil pero de repente andan a basura que los tornillos no tienen ninguna letra tenés que mirar la hoja e imaginártelo una vez el vito me dijo oh hermano me compré una mesa yo voy a armarla y el weón que llamo llegué a la casa el vito y terminamos tomando cervezas conversando nadie puede armar la mesa ahí quedó así que agarramos un tornillo agarramos otro y fracasamos los dos y ahí quedó la mesa a ver nos pusimos a tomar ahora salvo un motor escuta por qué gorri por qué no ¿crees que nos maten al toque? ay si ni siquiera se escucha ah pero mira va a matarlo a la más de tiro cuérdate el arponero no me vio va así el que estaba conmigo el motor abrazado cuidado o si me vio no no me vio el arponero cuidado tiene inmortal me vio me vio me vio no sabes cuando estáis sacando un tótem la beba la beba leito en la casa grande al medio el gen de arriba nos está arañando lo perdí lo perdí lo perdí lo perdí lo perdí tiene inmortal cuando estén sacando un tótem los va a ver así de cuidado con el encendido me sigue buscando 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 se fue se fue tiene súper pequeño el radio de terror el tótem el tótem el tótem vamos a gilern hay un tótem la concha la luna está contigo está conmigo ya está sacando un tótem si te va a gilerno se desabrazaron los motores estoy súper lejos del chúa no me puede ser claro de ser sujeto y no va a ser independiente se va directo aquí viene corriendo cuidado se cambió al que está reparando mal a la derecha no sé quién se lo podés la mae mae no corra otra vez se le activó el tótem en otro lado chascona sácame y vamos a hacer esto mira ven seguimos ooooh tiene pim pum pam carajo pim pum pum pim pim pam pum no 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 puede tener pim pum pum con rueda ¿cierto? ah el maleficio el que está haciendo esto si el open ya todo cuando el patea un motor le baja mucho va para donde estaban ustedes curándose todo ya tenía ruina ¿cierto? si voy a terminar este y voy por la mano o por un tótem alguien va por la mano voy yo voy yo por la mano voy yo por un tótem solo veo uno acá ahí veo otro conmigo creyton oh no me voy voy al otro venga maela apuro este no es no me deje maela vuelva pero está por aquí por aquí por aquí me pegó me pegó a través de la concha lo encontré sacando ¿por qué no tengo esta basura? porque fui a reparar que soy moncolo no sé ninguna disperta me tiré una basura a través de los troncos y me la pegó ahí sí salió una ruina ¿cuántas veces se transfiere el tótem? no sé voy a ir por el chubo dale dale voy a ver si se transfiere el tótem y no me salió ruina ya se transfiere dos veces maia me está quitando el trabajo eeeh no deberíamos reparar este maia está aquí está aquí maia maia está aquí no lo vi pero le dije no deberíamos reparar este tampoco maia por si acaso voy a reparar el del medio referirse al toque pero el del medio no era el de la casita arriba si está reparado ya ya ah ya ya si está listo fue el primero que hicimos es que reparar una vez ese lado también va a ver excelente habilidad la que se está de arriba estoy al lado de la maia yo la saco reparar creo que te vio creo que me sube uuuh ahora si me vio estoy muerto fallo voy por la maia uy 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 ambulancia el rescate no me dejó igual tengo tiempo prestado la voló el tiro solo una vez se va a saltar no se va a saltar no se va a saltar quiero acariciarte déjese querer más quiero conocerte déjame perder suélteme no se deje querer tanto suelte mi cerote escondido escondido aquí venga 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 acá moderna multifuncional uy un millón un millón tres mira andaba cerca y cuánto vale más o menos una cama normal de desplazado no se no tengo idea igual son cara las camas si pues por eso entonces igual para hacer una cama full inteligente con toda la hueá eso hace te ve re oscuro el juego por qué le subes el brillo por el programa de envidia o md gabriela ribera yo se que tu estas acostumbrada a lo que juega el papa frita que el papa frita le sube el brillo al juego por eso es un juego de terror papa frita que sea un miedoso y le sube el brillo a un juego de terror es otra cosa pero el juego es la iluminación que viene el juego cuando dice entra al juego y todos los juegos te preguntan ¿quieres subir la iluminación? trata de que el rumbo de la izquierda no se vea no se vea no se vea no se vea lo sube al máximo no se juega se juega así ah, ya es un nervio conchad ah, ya es la asquerosa conchad ahora me fuiste un aleado muchachos un gusto ver con ustedes media hora lo había me lo había perdido y la asquerosa siguió todo el rato que un ridículo ay Dios, chulo acá cosa de costumbre nada más Dios mío soy ciego y no no soy frío bien, reparamos no está aquí elige una make your choice lo sabe me escucha quejarme me escucha quejarme audífono de estos tipos no tienen audífono estas personas están jugando ahí sin audífono no escucho mis gemidos de dolor a tu casa petardo necesito que aquí me toquete por favor estamos en casa chica va para allá va para allá está llegando a casa chica ya está el otro la mae se muere a, le voy a ir ataque a entonces estamos todos aquí está conmigo me lo llevo make gracias make vuelve al motor vuelve al motor vuelve al motor nos feliciums me lo llevo malo porque mentira voy para el otro perdón no puedo llevarlo malrito pues voy voy para allá La escotea el montecito Oh no la viste La escotea el montecito Viene, viene, viene Se la salde ahí Sí, sí, sí ¿Viene? Sí Estas se sotan aquí con charla Le pegó, le pegó al gen Va hacia casa chica Ah, pero está por afuera Ahora va para adentro Ah, no Le he perdido todo el rato Está abriendo el armario ahora La... No, no abrió uno solo No abrió el otro Voy, voy, ya voy, Tommy Es que si voy sin curarme Me... Me voy a citar Tengo tiempo, tengo tiempo Sigue campeando por aquí, eh Es que me escucha gemir Esa es la va Me escucha gemir Lo va a tener que estuñar y salgo No No, se viene para acá Va payaso Va payaso, va payaso No me la cuento, no No me la cuento Uh, no entró con chora Voy, 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 voy Bye, bye No ¡Losturio,osturio! ¡Saca la madre! ¡Va! 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 No llega Sí, sí, llega Máe, por favor Vamos Me van a... Me van a arponiar Esquiven, esquiven, esquiven ¡Me me toqué de frente! ¡Llévensele! ¡Llévensele al motor, por favor! ¡Aleguenlo de casa, chicas! ¡Ah! ¡Ah, mae! ¡Me morí! ¡Me morí! ¡Me morí! ¡Me morí! ¡Me morí! No, mae, no Creo que tengo para parar Tengo linterna, tengo linterna Tengo linterna No No se han derrotado Te me han visto más ¡Sí, haganlo todo a mí! No pude, mae, perdónenme No puedo valorar Uh, lo que me faltaba ¿Dónde están los otros motores? Estamos muy pendientes de ese Fue revisar el otro Chascona, la escotilla está en un cerro Según el chat Sé que no son la gente más confiable del mundo, ¿cierto? Chascona, quédate en el de casa, chicas No, quédate en el de casa, chicas Quédate en el de casa, quédate en el de siempre ¡Hermano, este hueón juega Valoran! ¡Ay, el otro motor está acá! ¡Está en cero! ¡Qué bueno me vio! ¡Tanqueo uno! ¡Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi! ¡Lo vi, lo vi! ¿Estoy contigo, amigo? Eh, lo escucho yo Esta fue el conmigo No, perdóname No sé cómo me vio Me vio pasar, me vio pasar Pero por mi izquierda Podría ir Creo que si dejáis de correr lo perdís ¿Dónde está? No lo veo Pero puede estar atrás mío Pero... Ya fue, Chascona, corre ¡Chascona, corre! Ya fue Vámonos, vámonos a un lugar donde no haya ni testigo, Juan Escápate conmigo donde nadie nos vea ¿Tú querés vivir o querés morir? Morirás vivir Chascona, si vienes, me va a meter al armario y te morí al frente del armario, ¿vale? Tengo apuñalada ¿Lo viste? ¿Lo viste? Y nos va a ver, Juan, nos va a ver ¿No queréis ponerte un poquito más conmigo? ¿Viste? No puedo aguantar tanta tensión Ya, tenemos un motor en casa chica Un motor aquí al lado de esta casa chica 2.0 Y el otro no es donde está El otro hay que buscarlo Porque hay uno que está aquí, aquí al ladito de nosotros El otro está en casa chica y el otro no es donde está Cuidado, no corre ¿Qué pasa? Está en la derecha ¿Y el otro dónde está? Ya paramos como el ojo, parece No, motilín, por favor Está en casa grande Hay que ver para dónde va a vigilar él Ahí está el otro motor ¿Cómo es posible? ¿De que te haya visto? ¿Cómo es posible de que me haya visto? Uy, no puedo tanto valorar Me dejó? Acá está el otro motor, está súper escondido, chascona En la otra esquina, en la otra esquina Este no lo cuida, pero ni por si acaso está muy lejos ¿O qué? Se va a superarme Se va a superarme Me voy al cerrito Creo que este es el lado del cerrito, ¿no? No me tomo, no me tomo, no me tomo Este es el lado del cerrito Está revisando el gen de acá Va el gen de allá Dale, me da la vuelta No corré, no corré Viene, 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 viene Sí, la escotilla está bien en el cerrito, la vi No sé si me vio, me vio, me vio No sé, tú dime Yo estoy lista Fíjate, fíjate un poquito Una cuncuna ¿Viene? No lo veo Acá, acá al final, acá al fondo Acá al fondo, acá al fondo Mira, mira, mira Ya te escondes Tú te quedas en este motor Y yo voy al otro extremo, ¿vale? Tú te quedas en el de casa, chica Ya, cabecito Chasco, no apela Ya Vigila que venga a patearlo primero O a vigilarlo Y después lo empieza ahí, ¿eh? Cuando se vaya Y me avisa ahí que yo voy a estar al otro lado Escápate conmigo donde nadie nos ve No lo veo Oh, ya, está en el de acá, está en el de acá Va ahora hacia ese chasco, ¿eh? Dejó reparar Pero déjalo, déjalo andando Cosa que el loco sepa que está ahí por ahí Lo dejé andando Pero un poquito nomás Así como un pichín Oh, este le queda súper lejos Ahora lo vamos a tener por el huevo Allá y para acá Solo que no te vea, ¿eh? ¿Tuviste tiempo para esconderte? Porque tengo cinco armarios para meterme, gancharo ¿Para qué no era? ¿Quién más acá todavía? ¿Ahí dónde era? Se fue, se fue, se fue, se fue Vaya a llegar ande la chascona ¡Maldito, no se ande, eh! ¡Me pase! No se ande el otro motor, chascona No, güey, po ¡Me perdí! Dijiste que era Dijiste... ¡Ah, acá está el cerrito, acá está el cerrito! Sí, 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 sí Me pase cagando, güey Pero no está allá No lo veo, no sé A ver No, no, no ha venido para acá, ¿eh? Viene para acá ¿Lo escucháis? Viene para acá, lo vi Ya, ya, ya En la lejanía Que ahí se me van a dar la cámara Aquí vive el motor Me vio solo No, po chascona Si era una única misión, po Oye, pero conchito Nunca dijiste si se fue O fue Pero si nunca llegue el motor No es mi culpa que lo perdiera Y po, gusano Chascona, ¿no? Ya fue Chascona, tenía que ejecutar este plan No, no, güey Ni tan Adiós, Sol No te voy a tomar ¿Viene para acá? Adiós, Sol No, está cansado de nosotros ya Iré a reparar, con Dios Escápate contigo Donde nadie nos vea Yo sabía que tu novio es un polo real Por ti Al cerro Oh, droga, esta partida El chubacán no está nada muy feliz Llega como 20 minutos ahí O 20 minutos rellenando Saqué dos rombacos Oye, pero ya no se puede subir más No se puede subir más ya En este juego De verdad, bro, chacón, hijo Lo veo venir Un segundo después No me dijiste que venía Si vos mismo lo viste Ya, pero lo veo venir No alcancé a esconderme No veía como estaba todo allá No pude esconderme El olor a sustancia Sustancia ilícita Es un asco la sustancia Sabor anís Oh, la hueá buena El anís es alto sabor Anda, perdí Anda, perdí Señora Maevo Señora Maevo Jala rade Mae, está viendo las skins Para esta muñequita No, sin pagar No, gastando Los fragmentos esos De metal Porque ya No, está muy fea Tienes que tratar De usar un traje oscuro Mae Como yo Para ocultarse En los bush Hicero un bush Ay, yo vi uno Ahí todo bonito Fulfoforescente Vuesto No, no Igual no era tan Tan llamativo ¿Mas en su país Venden cigarros de sandía? Sí Si no, más Tienes que devolver Sí, sí Venden todo eso Mae Gente No estoy viendo Eso mucho más ¿Cómo que mentirosa Wealthbook? Mentirosa Bueno What the fuck No importa que tu novio A mí me ponga A pelea por ti Tú 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 Hoy yo te voy a dar castigo 55.000 Becóin Chío Se quedan 3 31 Tugutugutu Tugutu 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 ¿La madre es un stripper o algo así? La madre es un streamer. Un stripper y un streamer. Las dos. Es peligro. ¿Eso decirle a la señora o a la gente mayor que uno es streamer? Porque entienden al tío cualquier cosa y dicen, a ver muestra la zunga de elefante al toque. Si, po. Al tío te piden la zunga de elefante. El traje bombero y esa clase de cosas. ¿Ya no ven? ¿Dicen totems? Eso era en el... El servidor de pluvia. Sí, señora. Sí, señora. Señora Yascone. Eso sale el 17 de octubre al servidor oficial. Pero no creo que lo use, yo la verdad al menos. No me sirve con mi build que me está gustando bastante la verdad. Por ejemplo, encuentro mejor esta build que la que usaba antes yo. Que era con mordedura almohada, con agachadita... No me acuerdo que lo use. Bastante, bastante mejor. Todo el jugueteo del armario es muy bueno. Da ver a muchos juegos. Va a salvar amigos o incluso cuando uno está en el sótano. Si va un amigo a sacarte al sótano y tú complicaste la partida. Te sales, te geleas en el armario de la entrada. Y si el amigo muere por ir a salvar el sótano. Cuando venga el asesino con tu amigo al hombro. Lo empujas en la pasada. Ya sale full vida y además salva a tu amigo. No, buenísimo, buenísima build. Profesional. Puede ser una página donde... TheDatebyDailyDatabase.com Donde yo mismo pongo esta build de primera. ¿Alguien está tirando...? Ah no, no lo mismo va para el bielo. No dije nada muchachos. ¿Qué? No, pensé que era el mismo va para mí. El tontito. Motor cierra y vio la chascona que iba corriendo como es para la lucha. Es su nemesis, ten cuidado. Oh no. ¿Cuánto dura? No sé qué estás haciendo, pero... Yo estoy haciendo uno y después voy el del centro. Centro-bajo. Hay quien le quiere avanzar por mientras. Ah no llegué. Estoy lleno de un pallet, por si acaso. Va por alguien que está con un... Con un totem. Ah no. ¿Está con un pallet? Sí, estoy lleno de un pallet. Voy no hay. No hay, ya no alcanzé. No alcanzé. Ah, no alcanzé. Carajo. No hay que irme. ¿Ya quién lo fue corriendo? Fue como a revisar algo. Sí, sí, sí. Oh, 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 oh. Es una mal noticia. No, chascona no me atiro, por... Ya, pa' ver, demuestra. Demuestra tu cal. No, pero si es cuando yo estoy colgado en sotanopor, no cuando ella está colgado en sotanopor. Ah, no vengan, no vengan. No, me digáis que está haciéndole el rincón. No vengan, no vengan. Sí, sí, no vengan. No, vamos a matar, vamos a matar. No, no, no te maté, no te maté. Tengo tiempo prestado, tengo tiempo prestado. No, no, no. Tengo tiempo prestado, tengo tiempo prestado, me acuerdo. Chubacán, te prohibió venir a acercarte. Chubacán salta. ¿Está ahí con Sigiloso? Ahí, AFK. Sí, sí, sí. Sí, en la hueona. Ya, ya, reparámosle full. Chubacán, repará, repará, repará full. Que no se que nadie apunta. Chubacán está arriba, por favor. Chubacán, a tu derecha, no, a tu izquierda, ahí el... No sé que está haciendo. Luego, si le quedamos, no se va a presionar. A tu izquierda, Chubacán. Más, siga derecho, siga derecho, se ha encontrado con el sot. Ah, eso, eso. Venga. ¿Qué está haciendo? Ah, están los dos ahí cerquitos. Estamos trabajando todos. Chubacán, vamos a aprovechar tu tiempo y nos vamos a humillar, dale. Sí, ahí. Pobre hueón. Sí, la hueona. Pobre hueón. Trátalo mal. Chubacán, a reparar. No lo intenté, niñémoslo. No me digas que lo trate mal porque pueda tener que borrar el stream. No, pero en el chat. Ahí. Jajaja. Sé que lo estoy en prueba porque tiene no aire. Ay, conchame, mira. Se fue, se fue, se fue, se fue, se fue. Se fue, se fue, se fue, se fue. Vale. Tengo bastante aquí. Pero no sé si se quedó, Ma... Chubacán, ¿lo saca ahí? Chubacán llega ahí. Pico, está conmigo, está conmigo. Maia, llega a la chascona? Maia, es otra suya. Se vuelve, se vuelve, se vuelve. No, no, no. Venga, repara, 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 repara. No, no, no. Venga, repara, repara. Venga, repara. Maia, ¿qué es ese cachadito ahí? Venga, repara. Se nos fue en la chascona. Voy, voy a quitar un totem. Espere, 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 espere. A ver si se enciende. ¿Se encendió? Este tampoco se encendió. Sí, está encendió. Este sí está encendió. Bien, bien, bien. Sáquese el toque. Abran, abran, abran. Tienen ahí cámara de muerte, seguro, ¿no? Va para... la puerta. No me vio, no me vio, no me vio. Me voy a la otra. Yo bien le paso. Estoy abriendo la otra. Está en casa, chica, la otra. No abre alguien. Vení a J.M. Voy, voy. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Estás listo. Ay, el Juan es de consola. Vámonos, 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 vámonos. Igual, póngale cosas. No me pilla, ridículo. Ridículo, pobrecito camper. ¡Adiós! ¡Jajajajaja! ¡Buenos puntos, payaso! Igual le parece. No puede manifestarse nomás. Listo. Cuatro K puntos. Jajaja No la chancón la saco 2K La chancón la saco 2K Pero agregalo a Playstation Ojalá tuviera Play Yo tenia tiempo pre- En esos casos hay que darle lección al toque al asesino Al toque al toque Sacrificará el que está abajo si lo está facecampeando Y más encima con motosierra, más la full, peligroso Lo que pasa es que no solucionáis Nacho Porque aunque lo lograís sacar, te iba a cortar a tipo Y te iba a quedar tú allá abajo y me cambié Sí, pero si hubiese tenido la otra wheel Que justo ahora la cambié Lo hubiese sacado, porque te saco Después loco me cuelga, porque yo soy independiente Y después loco me toma Y le pongo la puñalada La verdad Pero cambié justo la wheel Y fue chocada, perdón Ya fue Pero luego sacó 4K no más Te vengamos Debe estar triste Como que cuando repararon Cuando solo quedaba uno Como que el loco se dio cuenta que iba a full perder su punto Y se fue Desesperado Encima el loco se cae en el rinconcito Por último quedarse en la escalera No sé Ah, porque si no estuviéramos jugando como team Cada uno caería como moscas Caen como moscas Oh, dang Ven chico, le voy a poner unas serpentinas Ah, pero el vendedor que me mandaron de la cama Es inteligente Full basura Tiene 0 puntos No brinda buena atención Entra el producto con demora Ladrao Llega el 30 de mayo Un color Uh, espérate Casi lo digo No Quien se va a llevar 60 días Trías desde China 60 días Por eso le encargo yo a China ¿Cómo miras yo la cámara de Ray McQueen? No, de Fórmula 1 Buenísima Full Incómodo Pero entremeda 22 del 7 El producto viene desarmado Qué paja ¿Cómo? No hay forma Que yo armé esa cama Y me quedé bacana Si no hay forma Un mes más Un mes más armando la cama Me va a quedar como la cama La base así La almohada Y nada de las cositas Que tiene la hora de quedar Va a quedar toda en un armario Una vez un día Pa' siempre Me sufro esto Esta linda la cama Vamos a estar ahorita ¿Le gusta esa cama? ¿Para embarazarla? Aquí hay May A usted pues Para asegurarme Para asegurarme La nacionalidad tica No, no creo que tiene una caja fuerte Ustedes tienen caja fuerte En su casa Yo no tengo caja fuerte ¿Qué tengo que guardar ahí? No tengo nada que guardar En una caja fuerte La verdad No tengo nada que guardar En una caja fuerte No tengo joya Las bitcoins no existen Plata real Así en cash No hay No tiene oro Ni nada de eso No ¿Aló? May Invierta en oro también Está loca May Andá comprando oro ¿Qué cree que tengo? Es como de abuelo ¿640? No 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 Pero Si es bueno Puerto Rico Los perfumes La caja fuerte Nada pero una caja fuerte chiquitita No es como esas que típicas Que ustedes ven en las películas Es como las de los hoteles Cuando van a un hotel Siempre tienen una cajita fuerte Los hoteles Escondido atrás de un cuadro Eso también es la película No, en el clóset En el clóset Ah, casi Me parece que usted va mucho a moteles Eh, nunca he ido Hoteles, May Hoteles Casi, casi la pillo Nunca he ido a un motel De hecho A ver ¿Vamos a conocerlo, May? Bueno, vamos Buenas películas de Ana Ahí parece Que me han dicho Le tengo uno mejor Pero No, May No se ponga sucia Empiece Que después empiece Después yo corto el estribo Y la May Me llama y está así May Ella es Esta bicha Que grita Guau La bruja Corrame Corra Esta bicha Que grita Que grita Madre Me quedo atrapada Miren Miren Dando Arriba del árbol Jaja Por chico Que te he insinuando Te sigo chascona Es tu responsabilidad Ahí no Pega Reparate al centro Muchachos ¿Y Allen? Ahí tengo que tocar al centro Parece O Ahí está No está No está No está No está No está Ahí está Algo Algo Como De Guau Una marquita Eh ¿Me vieron? Sí Madre ¿Tiene la gachadita Usted todavía ¿Cierto? Sí Madre Cuando usted sale gachadita No le afecta Ese guau Eso Tiene que pasar La gachadita Por las trampas Porque eso Le sale guau En la cara Oh La perdí Qué volazo Impulsional Venga Pa'ca Pa'ca Cuidamos Así Guau Me busca Me busca Me busca Te ocurre aquí Búscame que me encuentras La perdí Va de vuelta May ¿Tengo alguien? Venga 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 La estoy bien Permiso Permiso Señora Bruja Se quedó Batiando el motor Creo Ese que está Al ladito De un cerro No hay que repararlo Muchachos Hay que dejarlo Por último Así le voy a hacer Me hace reacciones Así ¿En la nalga? Así No A ver A ver No Chulo Deje verme ¿En la nalga? ¿Qué está reparando acá? Chascona Date una vuelta No tengo No tengo No tengo No tengo No tengo No tengo La misma Conchalora Uy Le escribaste la manito Ya te la vas a hacer Robando Perfecto Yo Verso Voy a formar Gracias Oye Es el gatillo Oye Gatillo ¿A dónde? No Pص la mae dijeron que no lo reparaba ¿lo reparamos igual? en serio, habían dicho eso no reparen, la mae no escucha las cosas al que esta al lado del cerro no lo reparen están todos los demás hacia el frente bueno mae sueltelo ahí está, estoy sacando puede ser devoradora bueno déjelo en 9-9 no mae casi lo hago mas tuve que cancelarlo sigue conmigo la pegue este edificio esta hecho ah este de al medio ah este de al medio ah este de al medio encontré otro al medio muchachos me dejó, ah no mentira este arrebat, ah no este si este si gente el que agarran a 99 si, lo he hecho lo va a reparar ya y entonces mae troll es que al al lado había otro de un cerrito igual el chuba fue el payaso y le dijo este dijeron que no y el guay estaba conmigo otra y le dice pero es igual no hace caso no igual el chuba troleo esa pobre persona va a pagar que está reparando ya ya anda chuba ya esta en la casa aqui oh que rey viego mae venga acabemos aquí este o que rey yo ac me mató Tengo curiosidad, ¿cómo haces ese sonido? No le puedo decir Sí, se agarra la mejilla ¡Hinchada lora! ¡Ey! Pero yo le saqué totes Ahí totes más arriba El manito me metió en una basura sin querer morir ¡Me se hizo guau! ¡Le pego en el pallet! ¡Me pego en el pallet! Tengo abierta la puerta, tengo abierta una de las puertas No, me morí ¡Me fallo! Arriba hay el piso principal, arriba, medio piso Hay una... ¡Ah, voy yo! Hay un totem, ¿no? ¿Dónde está el otro sigón? Le activaste el ne escapo a la muerte con la... Con el tipo bruto ¡Qué buena bola! A ver, ojalá que esté prendido Ojalá que esté prendido Sí, está prendido, la encontré, eh Hay alguien que se quede cerca del chúa Para apenas salir... ¡Está haciendo cruce en el piso! ¡No, no, no! ¡Está haciendo cruce en el piso! ¡Lleva dos alrededor mío! ¿Dónde está eso? ¡Tres! ¡Sacando el totem! ¡Voy, voy, voy, voy! ¿Está? ¡Cúrame! ¡Me pego en el aire y la basura había saltado medio durante! ¡Y así ya te juego! ¿Te está campeando o no? ¿Te está campeando o no? ¡Está campeando, sí! Y si viene acá... ¡Mae, full agachada! Sí, sí, sí Espere, espere, espere... Espere, espere, no, espere... No, 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 no... Que no le quiten un estado de vida todavía, Mae... Tenemos tiempo ¡Vamos! Las dos puertas están en nueve, nueve Muy bien La escucho por acá, ¿no? ¿Dónde está la puerta? Tengo yo tiempo prestado Sígamelo, buenos Yo tanqueo uno La chasco nos tiene que hacer, no es que yo tiempo prestado Una de las chasco, eh La activamos todas las trampas No vaya, fue De hecho no está por así Ok Viene la araña ¡Se te pego el mío! ¡Se te pego el mío! ¡Se te pego el mío! ¡Sácalo, sácalo, sácalo! La... ¡La Mae lo saco! ¡Cúbrele, Mae! ¡Cúbrele! ¡Adelante, la Mae! ¡Adelante, la Mae! ¡Cúbrele una! ¡Cúbrele una! No, me voy a caer a la chica Ven, a casa chica, ven, a casa chica No, a casa chica, vente, vente, vente Voy detrás tuyo Aquí te voy a bloqueo Me he puesto que me fallo No, pero es la entrada, ridículo Ridículo, se había... Sigue derecho, sigue derecho No, para tu izquierda para tu izquierda Ahí va, ahí va, ahí va ¡Blocele! Máje, crucese Eso, la puerta ¡Tápenla que no pase! Me pasó, me pasó, me pasó ¡Me he pasado! ¡Te lo he respaldado, te lo he respaldado! lo que pasa así como que la basura que pasaste a todos los paredes la loca me tiró dos hits y me moví la cadera y después me estaban presionando anda sale sale para que te mate y para que te tardemos mal si te caí y te morí y para hallarte la culpa así me estaban tratando de masticar en el pich encima yo estaba colgado porque fui a rescatar a la chacona me dio pena a la madre le dicen todo el club a la madre no le gusta escuchar un naigazo le va a ver cuando la vea porque le dijimos que la chacona no saque porque tiene tiempo prestado y ustedes sacando robando unos puntacos no había descolgado a nadie no, más encima ni nada todo mi team me seguía yo miraba para atrás y veía a todos corriendo atrás fue horrible fue horrible estaba poniendo el cuerpo era malita así como que fallaba si gatillo fácil como que se desesperaba y tiraba el guate 8.915 estoy casi que haces para poder comprar un nuevo personaje que tengo visto mae, mae mae, mae mae, ¿qué vamos a ver hoy? le toca elegir mae ayer no eligió bueno me gusta elegir bueno pero vamos a poner cámara, ¿no? no, hoy no hoy no cuando lo vea tiene que hacer eso mae es con la vejilla mira se va a hacer en la cara espero que no lo haya dicho cuando vaya sin tío no, mae así se enamora una damisela ¿saben cuánto chat o no? tiene idea usted de conquista así que yo mentiras me hizo brujería un año de trabajo ahí trabajándola todos los días picoteando pico y pala pico y pala regándola para poder cosechar finalmente regándola me gusta la verdad no, no, no no, no 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 recomiendanos alguna película buena para ver algún thriller gente que tengan que está en netflix me gustan los thrillers me gustaría ver uno que no haya visto la mae no puede ser que no haya visto efecto mariposa y que no haya visto el club de la pelea ¿qué es esta cuestión? ¿y qué? ha desperdiciado su vida mae no puede ser películas de culto pero así de cultísimo aquí en el chat hay una persona más en el chat que no haya visto ninguna de esas dos ni el club de la pelea ni efecto mariposa no puede ser no pueden seguir viviendo Hellraiser The Box Uy una película que es muy antigua and I came bueno es buenísima no importa que sea antigua ah aquí alguien puso en el chat en el chat de usar esa película es malísima ¿qué? Hellraiser si el irlandés pero dura como 3 horas por gente no, no el irlandés dura como 3 horas escucha díganmela cuando díganme recomiendenme cuando termine cuando estemos en el lobby porf ahí les voy a preguntar películas que me recomiendan algún thriller bueno ¿el Dr. Marito? si se me escuchó me escuchó me escuchó me escuchó la mía me escuchó me escuchó a mi, me dejo. Salud, salud, salud. No, pero un thriller, pero un thriller no necesariamente es de terror gente. Pero no es un thriller de grama, o un thriller romántico. De todo, de todo. No necesariamente la gente lo asocia a terror, pero no es un thriller para la gente. No necesariamente es terror. Sigue conmigo todavía. Estaba haciendo un experimento social. Si se muere al frente del armario, lo salvo. Al frente de ese armario. Cuidado, le dio la muerte por otro lado. Me sale chiquito, me sale chiquito, me sale chiquito. Por eso falla. A su izquierda, el armario. No. Si tenemos suerte, mejor pasa por aquí. Ojo, ojo, ojo. Estoy en ese armario. Estoy en ese armario. Estoy en ese armario. Ojo, madre. No, nada pasó. Le dije ese armario, madre. Yo estoy del lado de la madre. Lo voy a sacar. Vale. Ya lo escucho. Ya lo escucho. No, a mi no escucho. Yo estoy en el armario. May, May. May, May. May, May, May. Ah, quínme. Gracie, loca. Venga. ¿Qué le va a la mae? Sí, me estoy volviendo un poco, Gracie. Vale. ¿Qué es esto? ¡Ah, está encendido! Ahí está, no ha encendido. Ah, conmigo. Voy por eso. Lo vi. Chao, loca. ¡Mae! Ceroti. A mí me sirve esto, mae. Sigue reparando. Vale, tengo mala noticia. Ah, ahí va a revisar el totem. Me están volviendo. Vamos a la quitar una vez. ¡Mae! ¡No corra pa' acá! Trabajando, ¿no veis? Me humillo. Me humillo. Después de esto tenemos que ir al centro, ¿no? Esto no debería. Ahora ni yo reparando, pero bueno. Yo estaba en el centro, pero... Repara cualquier basura. Y no debíamos hacerlo. ¡Quiti! ¡Mae! 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 El de la granja, el de la granja, pues, está conmigo. Sí, ahí estaba yo. ¡Ah! Pero ¿por qué? ¿Por qué conmigo siempre este huevón? ¡Ey! ¡Ese era boquita, mae! ¡Huevón! ¡Le salió peruano! ¡Te creíste! ¡Te querés, chasco la pelá! Voy a gritar, chasco la pelá. ¡Oh, voy a ver! ¡Ese quería gritar mientras te toco! ¡Oh! ¡Una tetita! ¡Una tetita, por favor! ¡Una tetita! ¡Un píxel de tetachasco la pelá! ¡Por favor! si no me descubrio chugarat aqui tu yo se que esta conmigo deberiamos reparar en la casa grande al centro hay una A mi no me vio Fui demasiado crazy Mae, agachese, no corra A lo mejor esta un poco loca Mae va como payada Me voy a saltar la ventana Termina gilearte, termina gilearte, termina gilearte, termina gilearte Ahora Hola Salí gileadito me voy Pero no me hiciste dijo monfusito señores Muy bien, full time No puede saltar Ayy trolíen ¿Te tomo? Ahora me voy a tomar Me voy a tomar Sale chiquito No le falle Mae Mae no me salio a mi Ay si me salio Se me salio chiquito Va a tirar el rayito de todos Los que estaban en medio los va a ver Corre para ahí Bueno, 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 bueno Ay ya me volví loca Junto a ti Me esta siguiendo a mi 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 ¿Me gusta? Oye Quedan No 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 Mira ¿Roy No Viene De alla De alla Me dejo Me dejo Te va schools No Tranquilo Es verdad que tengo tiempo cristal De nada Yo lo saqué y no me acordaba No lo tomé Pasó de largo Concha la lora Ay me va a tenerleada el asqueroso Chua va A ver No aparte si 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 no No Está aquí conmigo que estoy yo Al lado mio Va el chua creo No 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 Que esta atras mio le estoy reparando Me va a campo El tiempo prestado se activa otra vez Me esta campeando Alguien viene Me esta full campeando Yo tengo tiempo prestado Dale dale Me esta full campeando Me vio Si 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 yo tambien tengo tiempo prestado Se me a caer el tiempo con ese Te viene llegando Chakuna Dale 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 los dos los dos juntos Uno que te quiero que me me saco Chakuna No me deja No me deja Ya la lora Ya la lora Oye el Triger basura Que asco Como todos los jóvenes van a hacer asi Si Maia estoy loquito Ayúdame Donde estas? Creo que la escucho robando no? Esta aqui usted? Estoy reparando pero no se No se esta No se esta Esta buscando cerquita Paro Pensé que no me alcanzaran a sacar con chavilla Ya se me vio a la vida Ay Vinocia No se esta a acercarme Pero Me va a colgar Si Me vio Me vio Me vio Me vio No me sigo No me sigo Me vio Me vio Ahhhh vaya Domi Ya esta la mayesa Carajo Voy chupacan Tengo tiempo prestado Eh me dejo Me dejo Me dejo Me dejo Me dejo Ok Me vio Estoy muerto Me dejo Yo sabe la par suya Como no me activo eso a mi? Esta conmigo Alguien cerca a casa chica? Yo Madre me cubre en casa chica por favor Estoy reparando a una Ahí va a venir Esta con avión? Chuba se te suelta a visa bolsa Adonde estas? Domi Domi Casa chica Es falso Con chalora Quieta quieta Me imaginé el palet la basura Quieta madre quieta Me saco la chascuna Me entienden Tenía tiempo prestado se me olvidó No me toco cuidado Voy para casa chica Voy para casa chica Voy para casa chica Voy para casa chica Tenemos que ponernos más de acuerdo Hola enfermeras Estoy en casa chica ¿Donde están? Eh afuera 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 Oh 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 Una tocadita por favor Una tocadita por el amor de dios Una chupadita por el amor de dios Una chupadita por el amor de dios Que más se le dice en eso Esa es la calle en vagabundo Dice oh Una chupadita por el amor de dios El lego esta sufriendo Me da cosa po Una tormenta Madre por el amor de dios Joder ¿De donde quedamos? Tanto diosito que le dame una chupadita Es un poquito po Asi Un besito Esta en este motor Cuidado Sabe que a menos me puche No sacarte con tiempo prestado chico Me esta campeando Ay esta en mi motor Que estaba casi listo Me vio a mi Me vio a mi Me vio a mi Me vio a mi Te devolvio al asqueroso de mierda Se viene por mi Escon hasta donde llegaste tu Ah no no Vengo el siguiente aca Reparen ese Reparen ese Que esta mas de la mitad No me dejo Me dejo Ya fue Tiro Ay no vio los totems Ven en casa chica de nuevo Para quemarme eh Estoy recuperando la gordura Esta buscando a alguien No se que A mi me esta buscando Porque no se gruta Escon Que chica Lo dejo Ay no es vio No me guarden están los totems Concha la los Ah me va guardando Hay uno Oh que hay uno Para que hay uno Va hacia el lado de casa chico Mentira se devolvia Quiere uno a buscar para aca Desapareció el parche Si ese efecto Cuando estas con la Con toda la locura del Doctor Monito Te hace ilusionar pared Lo veo, lo veo Te hace ilusiones Como la madre a mi Se fue recién Se fue otra vez Yo estaba en un pared De ilusión Que sad Y es que curándome Me dejó lo crazy Hay que llevárselo a esos dos motores Son tres motores juntos ahí Hay que reparar el del central Donde colgueron a Chuban Creo que el Hay que reparar Ay, se está retrocediendo todavía Este, mira, mira Este de acá, este de acá Ese sigue derecho Sí, sí, se repararon Ese de aquí Hay que reparar Creo que están tres juntos ahí Vale, hay que ponerle sazón a esta chascona Bueno, no es sazón Quiere equivocarse con el chiquitito Me morí Concha, lo que metí en el Habrán podido sacar a un compañero Me fui con el Leo Torgame Reparen, reparen, tenemos que lucharlo Sí, este estaba casi listo Dele, dele, va a venir furioso Va a venir furioso Lo terminamos, lo terminamos Hay que suelte primero Le gusta la tula Me encanta No, me pegó Vamos, a chascona Vamos, a chascona Hay uno ahí, el de allá Y el otro, ¿dónde está? El otro está al otro extremo ¿Dónde está? Me está buscando ¿Va a tirar la cuestión? Me dio a mí La escotilla está aquí La escotilla está aquí En uno de los generadores El que está al lado de la máquina Entre mí y una paja Hay que ver, venga, para acá Hay uno que está súper lejos Hay uno que está súper lejos Porque ni siquiera yo lo veía Debe estar en la otra esquina Aquí en el árbol de cerditos Ya, voy, voy con usted Sigue conmigo Voy a casa chica Árbol de cerditos Ya, ve el árbol de cerditos No, no, lo traiga aquí No, y el árbol de chanchito Chascona, el árbol de chanchito No se volvió el árbol de cerdito Lo vi Ya, me devuelvo Hago todo lo posible por devolverme Me voy al sótano Ya, pero no al cielo Pero me voy al sótano No, me voy para el menú uno Llame Vamos a reparar esto Y usted se va a ir a abrir la puerta Y yo voy a sacar a Chascona ¿Verdad? Ok Si la cosa se complica No olvidemos de Chascona No tenemos tanto cariño Ok Está bien ¡Mai! No, estoy explicando las cosas No, no creo ¡Mai, ya está van a dar! Sale la prueba y ya para el otro lado No me dejes de parar Estoy loco, estoy loco, estoy loco ¡Golme, me dejes cosas! No, ma Es troleo Durísimo Nadie se puede descaporte Que el soda no me va a poder sacar Voy, voy Que no me dejes hacer nada Que estoy loca Se loco, acostadito Como práctico Se loco con la mano en la cabeza Eh ¿Le sigo grabando? ¿Le sigo grabando ya? ¿Le sigo grabando ya? La ma Va a venir Sí, pero es que ahí mismo está Voy, voy, voy para allá Véame, véame Véame Vá Ay, pero es que ese bicho está ahí En la pura puerta está El ma Esperando Vá Espera, ya me persiguió a mí ¡Aaah! ¡Chacona! ¡Me sigue! Me dejó, me dejó Me dejó, me dejó Me dejó, me dejó Me dejó Me dejó Estoy en la puerta del granero Chacona, no Chacona, no No alcancé No alcancé Va donde ti, va donde ti ¡Gate, gate, gate, gate! ¡Aaah! La abro Me corra El soda va hacia donde usted va ¡Uy, paso por ahí! ¡Mete, queme uno! ¡Mete, queme uno! ¡Mete, queme uno! ¡Cróceseme! ¡Aah! ¿Se acuerda con lo que dijimos la chacona o no? ¡No! ¡No! La cosa se complicaba Encima estoy loco Voy a gritar Y le voy a decir Dónde estoy Se complica Vale, lo importante es que estamos vivos Perdimos compañeros en la cámara Pero no importa ¡Váyase a la paja! Ahí estaba la... Ah, la escotilla está así, verdad está. No, está en la otra esquina, la escotilla. ¿Los capos he hecho capi? No, está al otro lado, más por la otra esquina. ¿Por qué te queda tanta sangre si antes te queda nada para morir? No se acabe. No me quieres tomar. Te lo suplico. Acaba con mi martirio. Por favor. F por la chascona. La madre ni siquiera tenía un hit del asesino ese fuego. Esta madre se ve presionada y huye al toque. Pero ya tenía dos cuelgues. ¿Pero no se le pasó por la cabeza la vida de su compañera chascona? ¿No? ¿No? Ya, una más y nos jugamos más. Una más y nos jugamos más. Ya, ahora sí película, gente. Película algún thriller que nos recomienden para ver hoy día con la mae. Oh, el Tomás Mochá te invitó a Gabriel Boric. ¿En serio? Dice, pero que lo hundió. Dicen que lo repasó. Oh, me gusta. Ya la vi. Es como de mi editor. Y la vi de nuevo. No, no, es seriamente. Pero hay una que no es de miedo, miedo, pero es como que te ponen los pelos de puta. Se llama Hash. ¿Ví hace poco? Ah, Hash. Hash, de silencio. Ah, sí, es igual. Backtrack. Pero que está en Netflix. Que está en Netflix, porfa. Creo que Hash está en Netflix. ¿De qué? ¿De Hashico? No, Hash, de silencio. Ah, ya. ¿De hashtag? Hay visto la del... Es un loquito que tiene una máscara blanca. Y un gorrito. No, no pasa. No sé. El extraño caso de Benjamin Boron, también la vi. Pero Hash es de una sordita que se queda encerrada en su casa y afuera está como un asesino en serie. Entonces es como palpico. Ay, aguanta al final, ¿por qué? Oye, yo hice el trailer, por Ana de la Chibusha. Ya, puede ser. Pero es que el de terror no me gusta mucho. Es que no es de terror, es como de esa que te apresta la guata. ¿Te sorpreso? Eh. Si es buena esa, de una sorda. Ah. Ay, la sordita sonaba linda. El bar creo que la vi esa hace mucho tiempo. Ahí vamos a mirar el trailer. Es un lugar... Red y Crank son buenas. Crank, me suena que me suena que me la han recomendado, Crank. Crank, ¿qué tipo de bebé quiere ver? ¿Algún trailer psicológico se tiene? El de Cusco. Me gustan. Ya la vi, Diego Villa Nueva. Te dije ya que vi el Eterno respondiendo a mi mente sin recuerdos. Por tercera vez te lo digo, conche tu madre. Y la vi hace poco. Y eso es lo que le ha pasado a la Mae. Que apuesto que no la he visto. Interestral Profe. Ya, pero Interestral... Mae, Mae, ¿no ha visto Interestral? Dígame que sí. Sí, ya. Ah, ya. Es buena. Ya. De ahí, por lo menos. Esa es como la más conocida. Tienes que ver Tenet. Es buenísima. Bueno, hay forma de esa película, se va a ganar 0 Oscar. ¿Qué? Oh, no, no he visto ver esta entrevista. ¿Cuándo han traído hoy día? Hoy día, estoy viendo cómo está en Twitter. Todos los mumazos. Nooo. Es que el Mochatti igual es pesado. Sí, muy brígido. Ese está full fundado, sí, porque a la hora que el invitado se le da vuelta, al loco lo fundaron por acoso laboral en la radio videovivo. Sí, bueno, es cuestión cualquier cosa. ¿A quién, a Mochatti? A Mochatti. Ah, ¿no creo que el viejito se las trae? Acoso laboral. Sí, señor. A ver. A las personas. No. No a las empresas, a las personas. Espérate. ¿Cómo? Va a ser pedazo, Patricio. Están matando a un muero. Hay una parte que se llama, es sin llorar. No, loco, sí es una sección que se llama, es sin llorar para humillar a los candidatos. Oh, tiene los mínimos masos. Le preguntan de economía, gasto, ahorro, proyección y crecimiento. No tiene idea, la única cosa que se hace es subir impuestos. Bueno, pero me gustaría ver la entrevista, sí. La de Meo no me interesa, pero me gustaría ver la de Boric. Su padre vendió por trato directo un terreno al fisco para viviendas sociales en Punta Arenas. Y ese terreno era también de propiedad de un militante de la democracia cristiana, Juan Morano. Cuando Morano era alcalde de Punta Arenas cambió el uso de suelo de agrícola residencial. Y en una negociación directa se le vendió al serbio este predio. Pasó de costar, costaba cinco millones de pesos aproximadamente el avalúo fiscal y se vendió en mil trescientos cuarenta millones de pesos. Uff, un robo. Posteriormente, en algún momento la Contraloría objetó esto y después lo aceptó, se dio vuelta a la Contraloría. No estoy diciendo que esto sea ilegal. Estoy diciendo si... Que es inmoral, poco ético. El método que no le gusta para ganar dinero. Ay, es Guasa. Un control de ahí. Guasa, Guasa. Este método, a mí no me gusta. Lo que hizo el método, a mí no me gustó. El... 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 Lo revelaron. ¡Aaaaaaah! Puta, le cortaron el audio. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Por qué le cortaron el audio? O sea, porque dejaron como la pregunta el loco y el otro quedó, eh, eh, y cortaron el audio. No escuché el audio. Ah, sí lo vi. Claro, ¿sabes? Sí, claro. Ay, ay, ay. Compraron un terreno que estaba aludado en cinco millones y lo vendieron en mil trescientos para viviendas sociales. Amigos, Guasa me está siguiendo hace mil años. No, May, buen tiempo. Recuerda que no es como Mayers que también lo está llenando. Ya sé. Es que mejor, mejor, mejor. May, si quiere la lleno yo. No. Me dejo. Me dejo con alguien. No, que yo sepa. Contigo, chuba, contigo, chuba. Y te lleno, y te lleno, y te lleno. Se brindió de mil. Me hizo la Mario Bros. Ay, me fue la... Ah, tronete. No, voy a soltar una chuba, por favor. No, por favor. Por favor, no, no hagáis esto. El conchalara me miró dos segundos y se llenó. La llave morada. Y como conmigo nunca se llenó, ¿ya, May? Bien, May, es full pro. Me enseña la chuba, May. Parece que el loco venía acumulado. Acumulado. ¿El loco uso la cabecita de helado, si? Puede acargado. La concha, la concha, amiga. Voy por el chuba. La rebelé, la toné. ¿Dónde está? ¿Ve qué? Tengo tiempo No No May 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 le tanqueo una Encontré la Corre, corre, corre Gracias May No lo llene No lo llene ¿Sabe que prefiero generar Lo perdí Lo perdimos los dos De nada May, hoy ando salvando la vida Gracias Chihuacán Se hizo silencioso No, no sabe nada Lo que me hizo Chihuacán Chihuacán Estaba reparando la del centro ahí Como en una biblioteca o no sé Como en una oficina De nada ¿Cómo con Yuke que Yukeo? No, no, Yukealo Me vio No Me vio a mi Ya voy a salir de aquí Lo rebelé Bien, entonces tengo acá afuera Ahí No, no estoy aquí en el otro lado Ay, es falso Hola Tim, alguien por aquí Ehhh, voy al centro Estoy en la biblioteca Estoy en la biblioteca Estoy en la biblioteca bien Derecho Derecho y un poco más hacia la izquierda Chihuacán No, Chihuacán ¿Por qué te devolví? Porque hay gente hacia tu izquierda ¿Para qué te gilé? Ah, atrás mío ¿Hola? Se fue hacia atrás mío ¡Súnteme! Va por usted, Mae Cuidado por él Mamá, está aquí al lado Estaba rellenándose Un día Ahí va por la... amiga El Chuba, el Chuba, el Chuba Tengo tiempo pero estaba chocona Te cura el toque Madre, enorme que es sordo Te cura el toque Sándwich Te cura el toque May, avísame si viene para acá, que no lo veo, no lo escucho. La May no sabe cuál es la biblioteca. Si sabe, si se llama acá, es decir. Pero estoy yo agachadito reparando, May me está mirando. Solamente, yo creo que sí, May se fue para allá. Está con nosotros. Ya, 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 voy por la May. Ah, sí, se va con los dos. May, 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 May. Yo, yo estoy con la Chocona, voy con la May. Lo perdí. May, venga, escándase y vamos a reparar la biblioteca después. Venga, May, May. Venga, patroquetearla aquí en una esquina. Uy, aquí, en la sala de espera, May. Oh, mientras esperamos. Lo escucho. La troleé. Uf. Me fui para el sota, no, gente, perdón. Me vamos a reparar aquí en la biblioteca. Venga, May, May. May. Corra, corra. Me parece escucharlo. Un lindo gatito, aquí. ¿Dónde está con él? ¿Dónde está con él? Yo me traje. Ah, entonces sí era una biblioteca. Ah, no, a los que están juntos, se agachó, se agachó, se agachó. Ya, ya, ya. Lo terminamos. May, yo voy a mirar hacia atrás mío. Usted mira hacia el recorte. Yo miro hacia el otro ladito, ajá. Está aquí, está aquí, está mirando. ¿Dónde? A mí no. Te está rellenando a ti, cuidado. ¿Dónde está? Qué rico. Me marco. Estoy en marcha. ¡Ay! No la pude marcar yo primero. No, me estás bien. Uy, ángeléame, por favor. ¿Te tomó? Sí, me tomó, me tomó. Ángeléame, por favor. No la pude marcar yo primero. Qué troleada. Tengo un déjà vu. Tengo un déjà vu. ¿Te veo ahí, eh? No. Voy yo por esto porque tengo puñalas todavía. No quiero gastar. Un duveto. Uy, tung, 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 tung. Tengo que sacar a esa persona. Yo, yo, yo. Necesito ayuda. Sí, le permitían ser libre. Sí le permitían ser libre. Me pegó un puñal ¿Me querías el toque? Me soltó, me soltó, me dejó Dejé a un toque esta basura Me dejó May, el Chuba dijo que había dejado uno a un toque ¿Pero dónde? Concha, por ahora la basura me pegó Gracias May ¿Pero eso por qué? ¿What? May, termínelo Cuando usted corre y escucha un motor sonando trabajando Puede ser que sea su compañero May No sé Es que siempre suena chucu chucu ¿El del medio? ¿Por qué no reparó el del medio? Siempre suena chucu chucu Pero es que estoy curándome May, díganle nomás que no le falta el respeto a esta basura El que va caminando así Es el cierto ¡Me salió de sorpresa! ¡Me asustó! ¡Me asustó! ¡Casi me cago! ¡Casi me hago por favor! Me falta reparar el cinto No, no No ¡Yo me encargo de la May! ¡Yo me encargo de la May! Lo vi pasar, lo vi pasar ¿Dónde va May? ¿Para dónde va? El tipo va al centro, el tipo va al centro May va uno, corra conmigo May, corra ¡Está con la chula, está con la chula! ¡Está con la chula! ¡Está con la chula! ¡Está con la chula! ¡Está con nosotros dos! ¡Me maro yo! Lléveselo al centro, por favor, para poder terminarlo May, la voy a esquilir y después me sigue, me escuchó Ok Pero May, vamos a full reparar Venga, 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 venga May Corra, corra, May, corra ¿Es ese que está ahí alumbrando? Este, este, May, venga, por acá Creo... no sé si me dejó May, que no me vea, por favor, que no me estuñe Me dejó, me dejó, me dejó Lo terminamos, no importa, May, me muero Nos va a marcar los dos, May, ya fuimos ¿Cómo saben? No sé, porque en cualquier momento ya viene ¡Ahí viene, viene, viene! ¡Ahí viene, May! May, yo estoy a un cuelguecito ¡Oh! ¡La falló! ¡May! Me va a morir, me muero ¿Abró una puerta? Abran, por favor, una puerta, que está atrás mío No sé cuál estoy abriendo ¡Qué tonto! May, si se da la vuelta, para atrás le botan, quiero ¿Para atrás? No, para otro lado, para otro lado No, May, May May, me quiero con usted No, pero usted va a tomar... ¡Ay, ay, ay! ¡Me voy, May! Me estoy huyendo lo más rápido que pueda Por usted de nuevo, ay, enteroso ¡Trykard! Nooo, ¿dónde está esa puerta? Están las dos abiertas, So Y siempre se miran de frente Trollé Voy a tanquearte, espérate ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¡Uuuh! ¡Me lo pillé para el otro lado de nuevo! Trollé dos meses el día, güey Mira eso, aquí hay una puesta Ya, ya, te voy a ver, chanda Ya, ya, ya Trollé dos veces, güey, pensé que iba a abrir el armario ¡May, ya se trata uno! ¿Eso, May? Pronto saldré de este El Chúa, el Chúa, el Chúa, el Chúa ¡Low, hello! ¡Baitelo allá, Chúa! ¿Que no te vaya a botar, chico? Bueno, lo veo, cuidado, la chocura tiene tiempo que me está, fío Está ahí Lo vi, lo vi Oh, fuck No puedo mirarlo porque le digo a dónde estoy ¿Dónde está? ¿Frente de él? ¿Frente de él? No, ¿Frente mío no? Te acerca, te acerca, sí, sí, sí Tengo un ratón corriendo por arriba Viene, viene furioso, viene furioso, viene furioso Lleva la salida del Chúa Ven, ven, ven No, sigue Tenía un par de ahí, te lo dejo Chascona, te lo dejo, para acá Para otro lado, Chascona, para otro lado Para otro lado, date vuelta Tenía un par de ahí, en medio de la pasa, Chascona Lo vi, lo vi, lo vi La salía Ahí viene, Chascona ¿Por qué está ahí, tú? No me quería gelear para gelear al Chúa Obrámonos ¡Echa basura! Hola, tú buena Sí, mierda Buena Chascona Mae, está bien Mae, subí a fleta 1 ¡Eso, mae! Sí, es oro 2 Mae, cuando venga a verme, yo le voy a enseñarme Entonces, está sentadita en mi pierna, ¿ya? Le voy a enseñar a jugar esto Le voy a lavar en el mouse Y la... Sí Sin moverse Pero... pero va a estar... Afirmade Afirmade Va a estar encumbra No sé si se escucha, pero sería como... ¿Así o no? ¡Así o no! ¡Ja, ja, 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 ja ¡Ja! ... Estás apreciando un mouse con la tura Dejapete, nos vemos tomorrow En la tardecita tal vez unos Pokémonzazos Y a la noche... —vamos a ver... ...que descansen todos, jóvenes Ahhh, mañana es jueves, The Wave De Full Rust Tal vez en la tarde tengamos Rust Nos vemos mañana jóvenes Buenas noches Unス uh... Charling Bombi Charling Kakao